Bienvenido a todo el mundo aquí hoy en día. Vamos a estar hablando de cómo tú puedes empezar a hacer dinero a través del Internet en 2024 solamente utilizando este aparatico, las redes sociales que ya tú tienes. Y esto es exactamente lo que yo personalmente haría hoy en día si quisiera hacer 100 mil dólares e incluso hasta un millón de dólares en los próximos 12 meses. Y hoy te voy a estar mostrando un curso completo. Va a ser un video de una hora a una hora y media. Un curso completo paso por paso por paso por paso de exactamente qué yo haría para poder hacer esa cantidad de dinero. Te voy a mostrar pruebas de cómo hoy en día estamos haciendo exactamente eso. La matemática sencilla detrás de todo para que tú puedas ejecutarlo. Así que prepárate, saca un papel y notas para que puedas anotar y luego implementar esta información que es la parte más importante que todo. Así que bienvenido aquí hoy en día. Y si no me conoces, mi nombre es Ocio Peña. Soy originalmente de República Dominicana, como dicen, de pura cepa. Nací y crecí allá hasta los 21, 22 años. Y quiero hoy mostrarte lo que me ha llevado a mí a hacer múltiples millones de dólares en línea y cómo hemos ayudado literalmente a decenas y cientos de personas a hacer dinero por Internet. Muchos de ellos se han convertido en multimillonarios. Y te voy a mostrar mostrando todo aquí hoy en día. Así que bienvenido. Y si estás emocionado aquí, coméntame aquí debajo de qué parte del mundo nos estás mirando. Ya sea de Miami, de Houston, de México. Tenemos una persona de Londres aquí hoy en día en vivo que nos está mirando Romeo. Y son la una de la mañana mientras estoy grabando este video. Así que coméntame aquí debajo si se escucha bien de qué parte del mundo nos estás mirando. Ya sea que estés viendo en vivo o en la repetición para poder empezar aquí con todo hoy en día. Entonces al final de hoy también vamos a estar respondiendo preguntas y respuestas. Si estás en vivo, tienes la suerte y la fortuna de poder hacer preguntas y poder hacer esta parte aquí de una vez. Y si estás viendo la repetición, asegúrate de encender la campanita para que no te pierdas la próxima vez que hagamos un en vivo y puedas estar aquí en un curso 100% gratis en vivo. Así que empecemos con esto en el día de hoy. Bien, entonces, debería verse mi pantalla aquí. Entonces miren, la razón por la cual quiero compartirle toda esta información hoy en día es porque la información que le voy a estar compartiendo hoy literalmente cambió mi vida. Este era yo tan solamente 48 meses atrás. Este, aquí. 48 meses atrás estaba trabajando como cajero en una gasolinera. 48 meses son cuatro años para los que piensan, ¿verdad? Solamente cuatro años atrás. Estaba trabajando como cajero en una gasolinera. Y eso fue después de haber hecho un millón de dólares, que es lo más duro de esto. ¿Ok? Y la razón de todo esto y la razón por la cual estoy tan emocionado de compartir esa información con ustedes es porque, como les comenté, hoy vamos a estar hablando del cómo hacer dinero por internet en 2024. El paso por paso, exactamente paso por paso por paso, que hacer los pro y contra de todo, porque hay diferentes modos de negocio que vamos a discutir aquí hoy en día, de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy en día, ahora mismo. ¿Ok? Entonces, mi propósito y mi promesa hoy en día es que muchas personas piensan que Instagram, las redes sociales y esto es solamente para mostrar la nalga, bailar en TikTok como un influencer, ¿verdad? O mostrar el Lamborghini y todo esto. Yo no bailo en TikTok. Sé bailar, bachate y merengue y eso, porque soy dominicano, obviamente. Pero, no bailo en TikTok, no hago bailecitos de esos, no soy influencer, soy dueño de negocio y la única razón por la cual utilizo las redes sociales es simplemente como una herramienta para vender. Entonces, eso es lo que quiero y la promesa de aquí hoy en día. Y hoy les voy a estar mostrando que vas a salir sabiendo de aquí exactamente cómo utilizar las redes sociales para ganar más dinero como emprendedor digital o como vendedor digital. Así que, si tú quieres los slides y todo eso que te voy a estar compartiendo hoy en día y además de eso, otro entrenamiento gratis, ve a mi cuenta de Instagram, a mi perfil. Yo, Josué Peña, y mándame la palabra info como un mensaje directo y yo te lo mando por privado. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es ir ahí, mandármelo y yo te lo mando entonces por privado. Ahora, ¿qué resultados tú podrías obtener? Porque seguramente te estás preguntando, ¿será esto valioso? ¿Valdrá la pena? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? ¿Será que no? Ah, mira, no estaba compartiendo pantalla. Entonces, a ver, a ver, a ver. Se me frisó esto aquí. Disculpen los problemas técnicos porque estamos aquí hoy en vivo. A ver. Bien. No está cambiando los slides. Qué bien. Excelente. Deja ver. A ver, a ver, a ver. Denme dos segunditos para asegurarnos de que esto está funcionando de la manera correcta. Bien. Creo que ahí sí se ve. Si se ve mi pantalla, déjeme saber si se ve o no se ve. Coméntame aquí debajo porque es en vivo, como les comenté. Así que va a haber problemas técnicos, tal vez un poquito. Si se puede ver mi pantalla, déjenmelo saber. Entonces, voy a empezar aquí de nuevo para esto. Porque quiero mostrarles las fotos y las imágenes para que esto quede y lo entiendan bien. ¿Ok? Entonces, déjenme saber si se puede ver perfectamente ahí. Para que no se pierdan absolutamente nada. Si se ve mi pantalla, coméntame que sí. Lo que venía diciendo es lo siguiente. Este soy yo hace 48 meses. 48 meses, este era yo. Trabajando como cajero en una gasolinera, deprimido, en una situación muy, muy difícil. Y mi propósito hoy en día es que yo no bailo TikTok, no hago bailesitos en TikTok. Hace poco, hasta el año pasado, me compré un carro de lujo. Antes no tenía ningún carro de lujo. No mostraba nada en Instagram. Pero tenía un negocio multimillonario. Entonces, mi propósito aquí hoy en día, por encima de cualquier otra cosa, es mostrarte exactamente cómo tú puedes utilizar las redes sociales, el internet, para hacer dinero a través de él. Y que puedas pasar de salir de donde sea que estés, el trabajo que no te gusta o el negocio que no está funcionando, y sepas exactamente cómo hacer dinero como emprendedor digital o como vendedor digital utilizando las redes sociales. Ese es mi propósito por encima de cualquier otra cosa. Así que, si quieres toda la información que te voy a estar compartiendo hoy en día, los slides, todo lo demás, ve a mi cuenta de Instagram y mándame la palabra info con un mensaje directo y te voy a mandar la información directamente ahí. Así que, la pregunta que seguramente se están haciendo es, ¿qué resultados ustedes pueden esperar si implementan lo que te voy a compartir hoy en día? Porque si tal vez es la primera vez que me conoces, que también te lo voy a hacer preguntar ahora mismo. Coméntame aquí debajo, aparte de dónde nos estás mirando, de qué parte del mundo, ¿cuánto tiempo vienes siguiéndome? Si es, por ejemplo, la primera vez que nos ves, o si llevas tres meses, dos semanas, un año, dos años, diez años, dudo que sean diez años, pero sé que hay algunas personas que sí. Déjame saber cuánto tiempo me llevan conociendo. Déjame saber aquí abajo. La razón por esto, te digo esto por esto, porque si eres nuevo, tal vez dices, bueno, ¿qué resultados yo puedo obtener del curso en vivo que vas a estar viendo hoy en día? ¿Por qué yo debería invertir una hora y media de mi tiempo hoy en día para aprender de ti? ¿Qué yo puedo esperar a cambio? ¿Verdad? Y eso es lo que quiero mostrarte aquí hoy en día. Número uno, vas a estar viendo exactamente como en los últimos 60 días mi propio padre, mi papá, esa es la foto de mi papá, mi propio padre ha hecho más de 400 mil dólares en los últimos dos meses y lleva más de 650 mil dólares en los últimos cuatro meses en ventas. ¿Ok? En los, solamente en 11 días en febrero hizo más de 80 mil dólares, en febrero solamente. Entonces, ese es el poder de lo que vamos a estar mostrándote aquí hoy en día. Ese es mi papá que no tiene redes sociales, no tiene Instagram, no sabe ni siquiera cómo subir una foto en Facebook, nada. Ese es mi papá y él se entrenó como vendedor digital utilizando las herramientas y estrategias que te voy a estar compartiendo aquí hoy en día. Literalmente las mismas. Entonces, él ha hecho 400 mil dólares en ventas para una compañía, y te voy a explicar cómo todo funciona, para una compañía que vende productos, servicios de consultoría en el nicho de e-commerce y Amazon. Y él ha hecho esa cantidad de dinero de 400 mil dólares. Su comisión personal como vendedor digital es de un 10 a un 15 por ciento. Él ha hecho 650 mil dólares. Ustedes pueden hacer matemática. 10 por ciento de eso son 65 mil. 15 por ciento de eso es alrededor de 80, 85 mil dólares. Ese es el rango de dinero que él ha hecho en los últimos cuatro meses solamente. Como vendedor digital, sin tener que empezar un negocio, sin tener que tomar ningún riesgo. Ese es el poder que vas a estar aprendiendo hoy en día. Pero no solamente él. Tenemos literalmente decenas y decenas y decenas de personas haciendo exactamente esto. Karen, viviendo en Chile, hizo más de mil dólares en un solo día. Jorge, viviendo en Paraguay, 55 mil dólares en un solo día en ventas. Y de nuevo, su comisión personal de un 10 a un 15 por ciento. David Cabán, que te voy a mostrar todo esto, 11 mil dólares en el primer mes cuando empezó a implementar las técnicas de venta que te voy a estar compartiendo hoy en día, totalmente gratis. José Israel, viviendo en Venezuela, está haciendo hoy en día de 4 mil a 5 mil dólares personalmente él en Venezuela. Creo que se mudó hasta hace poco. Pero viviendo en Venezuela, que empezó en enero, eso es lo que estaba haciendo. No solamente él. Tenemos decenas y decenas de clientes empresariales como Robert Kiyosaki y Fernando González, que es su socio. Ingrid Macher, que es una influencer super top de fitness. Alejandro Pérez, Gus Sevilla, que ha trabajado con Canelo Álvarez, Daddy Yankee, Mark Anthony, haciendo publicidad y promociones para estos grandes marcas e influencers. ¿Quién se sabe el podcast Actitud Millonaria? ¿Quién sabe de eso? El podcast Actitud Millonaria. Coméntame aquí abajo si sabes o conoces el podcast Actitud Millonaria. Coméntame podcast aquí si lo has visto. Muchos de ustedes tal vez los han visto. Muchas de las personas que ustedes ven en ese podcast son amigos y clientes míos personales. Y les he dado una plataforma a ellos para compartir su historia porque creo que la historia de ellos es espectacular y muy, muy buena. Entonces, la razón por la cual les comparto esto es para que vean visualmente que esto sí funciona. Tenemos literalmente decenas y decenas y decenas de clientes más. Vamos a ver algunos de ellos. Te voy a poner esta página de reviews de algunos de los clientes que manejamos. Tenemos clientes. Es decir, voy a empezar a escrolear en esta página. Miren, aquí 80 mil dólares mensuales, 4 mil dólares mensuales. Es decir, esta página dura un buen rato. Voy a durar simplemente escroleando. Como pueden ver, tenemos mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo tengo haciendo negocios desde el 2016. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, ya que saltamos esta parte. Si no me conocías, hola. ¿Verdad? Si no me conocías, soy Josué Peña. Ahí vamos a darle para arriba ahora de nuevo. Y tengo bastante tiempo haciendo esto. Esa es la razón por la cual deberías invertir una hora de tu tiempo, que va a ser totalmente gratis, para aprender cómo utilizar las redes sociales para hacer dinero de la manera correcta. De la manera correcta. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Bien? Así que... Bien. Así que, si estás emocionado para que este entrenamiento empiece, coméntame sí aquí debajo. Coméntame sí aquí debajo. Y yo voy a ver los comentarios ahora para asegurarme de que todo está perfectamente bien. Bien. Si ha visto el podcast, excelente. Dos meses, hace un año. Cuatro meses, excelente. Bien. Así que, coméntame si estoy listo o estoy lista para empezar el entrenamiento de hoy y el curso en vivo. Así que, vamos a ello. Entonces, déjame hacer esto aquí. Bien. Vamos a ello. Aquí está. Bien. Quiero compartir este iPad y poner esto aquí. Perfecto. Bien. Entonces, si se ve la pantalla ahora mismo, si se ve el iPad y la pizarrita, si se ve bien, déjame saber que se ve bien y que se escucha todo perfectamente. Ahora, quiero empezar primero por aquí. Hay diferentes negocios. Diferentes negocios digitales. Diferentes negocios digitales. Muchísimos de ellos. Hay un montón. Hay unos que te enseñan, bueno, aprende a, no sé, a vender en Amazon. O hacer Airbnb. O hacer bienes raíces. Hacer un montón de diferentes cosas, ¿verdad? Hay diferentes modelos de negocio. Y hoy te voy a mostrar cómo yo personalmente los utilizaría de la manera correcta. Porque todos son modelos de negocios buenos que se puede hacer mucho dinero. Pero, en mi opinión, es mucho más fácil hacer dinero enfocándome en una sola cosa de hacer un montón. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí está Amazon. ¿Verdad? Vamos a poner aquí. Amazon. O e-commerce. ¿Verdad? Está Airbnb. Está, vamos a ver, bolsa. Bolsa de valores. ¿Verdad? Bolsa de valores. O trading. Está lo que es, no sé, ventas digitales, obviamente. Ventas digitales. Está también lo que es el marketing de afiliados. O marketing digital. Vamos a poner marketing. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón. ¿Ok? Ahora, quiero compartirte cómo yo personalmente empecé. Porque yo me he involucrado en muchísimas cosas a través de los años. Y quiero mostrarte y contarte mi historia. Porque yo empecé en 2013. Y la razón por la cual quiero hacer esto y tomar unos cinco minutos para explicarte es para que entiendas un poco de contexto de por qué, en mi opinión, la mejor manera es las ventas digitales. La mejor manera. Te voy a explicar por qué. Contándote mi historia y explicándote un poquito de contexto. ¿Ok? En 2013, yo vivo en República Dominicana. Y quiero mostrar una foto de esto porque es muy, muy gracioso, en mi opinión. A ver, a ver. Vamos a ver aquí. ¿Verdad? Quiero mostrarle esto porque es muy, muy gracioso. Este soy yo jugando fútbol en República Dominicana en 2013. ¿Ok? Ese soy yo. Y yo soy ingeniero electromecánico. Me graduo allá en República Dominicana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, de los 30 Caballeros, de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre Maestra o Pucamayma. ¿Verdad? Me graduo de ingeniero electromecánico. Mi sueño era ser jugador profesional de fútbol. No hacer otra cosa. Y cuando me graduo de ingeniería electromecánica, lo que yo gano son 350 dólares mensuales como ingeniero graduado de Pucamayma. Y quiero mostrarles una cosa, no para alardear, sino para que entiendan la diferencia de vida que solamente un par de años pueden tomar en tu vida, literal. Yo ganaba 350 dólares mensuales como ingeniero electromecánico. Hoy en día, quiero mostrarles, en este negocio, como pueden ver ahí, son 2,948 dólares hoy. Y eso es 40% menos que ayer. Eso es un negocio, negocio número uno. Quiero mostrarles, y ayer, por ejemplo, míralo aquí, fueron 5,047 dólares. Eso fue ayer, esto fue hoy. Y quiero mostrarles algo. Les voy a mostrar otro negocio más. De nuevo, esto no es para alardear, sino para que entiendan el poder de lo que voy a estar mostrando hoy en día. Mírenlo aquí. Hoy, no sé si la ven ahí, déjame ver que se enfoque. 6,097 dólares. Y esto es en vivo. Es decir, no es una captura de pantalla, esto es en vivo. 6,997 dólares. Casi 7,000 dólares. Estamos hablando de que en un solo día, en dos negocios diferentes, hemos hecho más de 10,000 dólares. A mí me hubiese tomado 3 años y medio, más o menos, sin gastarme un centavo, trabajando como ingeniero electromecánico en Santiago, en Pucamayma, para poder hacer esa cantidad de dinero. Lo que llevo en la mano hoy en día, este reloj cuesta 30,000 dólares. Y se lo voy a mostrar, no para alardear, sino para que vean que es verdad. Mírenlo aquí. Ese reloj cuesta 30,000 dólares. Es este aquí. Se lo voy a mostrar en pantalla. En la cámara, mejor dicho. Es este aquí. ¿Ok? Este reloj aquí. Ahí lo ven. Ese reloj cuesta 30,000 dólares. Yo jamás en la vida hubiese pensado que hubiese tenido un reloj de esta magnitud en mi muñeca. Jamás. Este otro reloj que ven aquí, es otro Rolex. Mírenlo ahí. Este otro cuesta 18,995. 19,000 dólares. Casi 20,000. Mírenlo aquí. Entonces, no quiero alardear, pero al mismo tiempo tampoco quiero que la gente piense de que yo simplemente estoy hablando por hablar y no por experiencia. Porque una cosa dice la Biblia. No sé si son religiosos. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tú sabes que es un árbol de manzana? Bueno, cuando tú ves la manzana, el fruto. ¿Cómo tú sabes que es un árbol de, no sé, de naranjas? Bueno, cuando tú ves la naranja. Por sus frutos lo conoceréis. En este caso, los frutos son evidencias reales y tangibles de lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque yo vengo, al igual que muchas personas de países subdesarrollados, vengo de la nada, sin tener network o lo que sea. Y vengo al igual que muchos de ustedes. Así que, habiendo dicho eso, lo que yo hice fue enfocarme en ventas digitales. Y muy rápidamente pude haber hecho, hice, más de un millón de dólares. Tenías menos de 25 años, a los 18 años. Pero antes de seguir mostrándoles esto, quiero que vean cómo fue que yo empecé. Cosa que nunca he enseñado en ningún sitio y lo van a ver ustedes aquí hoy en día en vivo en este curso. Así que comentenme aquí debajo que no te vas a reír. Prométeme que no te vas a reír porque si no, no te lo enseño. Déjame ver si están comentando. Prométeme que no te vas a reír porque si no, no te lo enseño. Ah, bueno. Ok. Entonces, miren. Miren esto. Este canal, yo lo empecé cuando vivía en República Dominicana. Se llama Elation Fitness. Después lo pueden buscar. Después lo pueden buscar. Lo dejo aquí en YouTube, en público, para que lo vean y que vean que es verdad. Este canal, el primer video, miren, si yo voy aquí a videos, le doy para abajo. Miren esto. Yo empecé queriendo ser jugador profesional de fútbol y hacía fitness y fútbol. Miren eso. Once años. Este tiene ese video. Once. Y ustedes piensan, bueno, Josué nació de la noche a la mañana. Él es bueno en cámara. Él habla bien. No tiene nervios. Créanme que no es así. Todo esto fue creado, construido por arduo, arduo trabajo y tiempo. Y por eso quiero mostrarles esto. Ese video, mírenlo aquí. Ese soy yo, hablando con la cámara de la computadora de mi papá y yo no sabía lo que estaba haciendo. Es decir, yo veo esto y me río. Me río hoy en día porque la verdad que era bastante malo, pero muy, muy malo. Lo hice en inglés en ese momento. Y aquí pueden ver que era fitness. Estaba bien, bien flaco. Parecía como que no comía. En este momento, mírenlo aquí. Once años. Marzo 9 de 2013. Miren eso. Marzo 9 de 2013. Hace más de 10 años. Once años hace de esto. Qué locura, ¿verdad? Once años. Entonces, ese era yo. Haciendo pechadas. En mi canal de fitness. Y aquí era donde yo entrenaba. De nuevo, miren eso. Marzo 9 de 2013. En Santiago. Aquí era donde yo entrenaba. Vamos a poner esto un poquito más grande. Ay, no, espérate. Vamos a ver. Aquí está. Ahí. Tiro mode. Boom. Ese era yo. Entrenando en el campo de fútbol de la universidad con una sola pelota porque no tenía dinero para dos, ¿verdad? Y practicando mis tiros libres. Mírenlo aquí. Marzo 9 de 2019. Ese era yo. Practicando y entrenando. En el campo. Entonces, y aquí pueden ver otro canal más. EZJP TV. Lo mismo. Ahí tú pueden ver un montón de videos y un montón de cosas. Que me parecen muy graciosas hoy en día. Aquí está el canal de fútbol. Lo mismo. Miren. Todos estos videos posteándolo. Más de 10 años. Miren eso. 10 años. 10 años subiendo contenido, creando contenido para llegar a convertirme en lo que soy hoy. ¿Verdad? Ese soy yo. Viviendo en Indiana. Miren esto. En 2016. En 2018, perdón. Junio de 16, 2018. Entonces, aquí quiero volver a lo que es mi historia. Porque yo hice un millón de dólares en ese año. Y tenía 25 años. Mi cumpleaños es septiembre de 27. Y yo, antes de los 25 años, había hecho más de un millón de dólares. Y lo terminé perdiendo todo menos de un año después. Y se lo voy a mostrar. Porque muchas personas me dicen, ¿cómo lo perdiste? ¿Cómo fue que terminaste trabajando como cajero? Después de eso, ¿cómo fue que tú viviste en la torre Porsche? Eso es mentira. Eso es falso. Eso vende humo y esto y lo otro. Y la razón por la cual quiero compartirle esto es para personas que saben un poquito de la historia mía y que no se lo creen. Y les voy a mostrar pruebas y evidencia de que de verdad es así. Porque no es paja, como dicen. Es real. Entonces, miren. Esta era la casa en Indiana donde yo vivía. Me mudé a Indiana en 2014, 2015. Y mírenlo aquí. Esa es la casita donde yo vivía, 2018. Par de meses después de ese momento, estaba haciendo un montón de dinero, pero mucho. Y aquí estaba yo de nuevo. Ahí está. Hablando de cómo empezar el negocio en línea. Que yo estaba haciendo hace 5 años. Miren eso. Octubre 25, 2018. Ahí está. Octubre 25, 2018. Mírenlo ahí. Entonces, ahí estaba yo. Hablando de cómo estaba haciendo mi negocio. Cómo estaba facturando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El negocio mío estaba 100% en inglés. Entonces, y eso está en este canal. A propósito. Vayan a este canal. Miren los videos más viejos. Y ustedes pueden verlo ahí. Es más, miren. Lo que tienen que hacer es hacer esto. Déjenme ver. Pueden ir a mi canal. ¿Verdad? Si quieren ver que esto es real. Porque no estoy hablando mentira ni nada. Pueden ir ahí. Y pueden ir al más viejo. Oldest. Mírenlo ahí. Hace 5 años que yo empecé a subir contenido. O si quieren ver los videos primeros. Las primeras transmisiones en vivo. Vean aquí. Mírenlo ahí. Hace 5 años empecé a transmitir. Entonces, mírenlo aquí. Ahí estoy yo. Hablando. Enseñando. Lo mismo. Ahí pueden verlo. Entonces, es muy gracioso el ver para atrás la historia de uno mismo. Porque hoy en día yo ni me la creo. Y probablemente muchos de ustedes piensan que lo que yo estoy diciendo es mentira. Pero no. Es verdad. Está ahí. Documentado. En vivo. Entonces, mírenlo aquí. Ahí está de nuevo. En la casita en Indiana. Yo mostrando cómo hacía las cosas. Cómo creía el negocio. Sin absolutamente nada. Simplemente compartiendo gratis en vivo. Cómo me estaba funcionando el negocio en ese momento. ¿Y qué yo estaba haciendo? Marketing en Instagram y ventas. Marketing y ventas. Lo mismo que te voy a estar mostrando hoy en día. En ese momento lo estaba haciendo. Y miren esto. Hace junio 20, 2018. Ese video. Entonces, es muy interesante cómo funciona todo. Entonces, miren. ¿Qué pasó en ese año? Bueno. Septiembre de 2018. Como le dije. Un millón de dólares. Antes de los 25 años. Estaba arrogante. Me lo quería todo. Dejé de servir al otro. Porque las ventas de servir. Dejé de enfocarme en lo que de verdad me hacía dinero. Y empecé a diversificar ese montón de porquerías. Tontas. Errores. Tontos. Que yo no debía estar haciendo. ¿Y qué pasó? Bueno. Menos de un año después terminé trabajando como cajero en una gasolinera. Y quiero mostrarle algo. Porque mucha gente me dice. No, pues eso es mentira. No sé qué. Miren esta foto. Esa es la misma foto, ¿verdad? Ahí dice. Noviembre 12 de 2019. Yo tomé esta foto. Yo empecé a trabajar como cajero en esa gasolinera en agosto o septiembre de 2019. Yo en septiembre de 2018. Un año antes había hecho un millón de dólares. Entonces, menos de un año después o un año después estaba trabajando como cajero en una gasolinera y lo había perdido todo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién ha visto la película de Matrix? La mujer del vestido rojo. ¿Quién ha visto la película de Matrix? ¿Quién se recuerda de esta escena? La escena básicamente es Neo está caminando, Morfeo está hablándole y la mujer del vestido rojo pasa y él se distrae. Y cuando menos lo... ¡Bum! Ahí está Smith con la pistola en la cara. Eso me pasó a mí. Yo creé un negocio. Y para que entiendan que el dinero se va muy rápido. Te voy a explicar qué pasó. Yo cometí tres errores principales. Tres. ¿Ok? Tres errores principales. Uno. Empiezo a diversificar y desenfocarme de lo que de verdad estaba haciéndome dinero. ¿Ok? Lo que me hacía dinero, ventas digitales, enfocarme en vender y yo empiezo a diversificar, a hacer un montón de porquerías. ¿Ok? Problema número uno. Empecé a trabajar con un montón de influencers, a invertir en muchas cosas, etc. Problema número uno. Problema número dos. Entonces, el dinero que yo hago, me lo empiezo a gastar. ¿Ok? ¿En qué? En fiestas, en discotecas, en botellas, que es rentando el Lamborghini, que es rentando el yate, que esto y que lo otro. Y ahora, eso es el caso también. Paréntesis. Las personas piensan que rentar un carro exótico. Dicen, no, porque ese Lamborghini es rentado y esto y lo otro. Señores, rentar un carro es más caro que ser dueño de él. Esa es la verdad. De verdad. Rentar un Lamborghini te cuesta como mil, mil, quinientos dólares al día. Ser dueño de él te cuesta tres mil, cuatro mil dólares mensuales. Entonces, nada. ¿Qué yo hacía? Empecé a gastar dinero. Fue una estupidez grandísima. Y tercer error mío fue que me estafaron. Me estafaron, no firmé un contrato con una persona que tenía que firmar un contrato. Y me estafaron y me dieron por ahí. ¡Pup! Y perdí un montón de dinero. Eso fue en 2019. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo salí de 2020? Miren de nuevo aquí. ¿Cómo yo salgo de 2020 de aquí, de trabajar como cajero en una gasolinera, a vivir en la torre Porsche? Porque eso fue lo que pasó. Yo pasé de cajero, de aquí, en julio de 2020, a vivir en la torre Porsche de Miami. Se lo voy a mostrar ahora. En menos de un mes. ¿Cómo? Las relaciones correctas y la habilidad mía de vender. Tenía unos amigos que se habían mudado a la torre Porsche, que les voy a mostrar ahora. Y me veían ahí. Estaba deprimido. Yo literalmente, miren, para que tengan una idea. Yo literalmente me acostaba todos los días. Me levantaba todos los días. Y miren, esa foto, como les comenté, fue tomada noviembre 12, 2019, a las 6.53 de la mañana. En ese momento yo tenía una hora trabajando. Yo todos los días me levantaba a las 5 y media de la mañana. Iba a trabajar como cajero hasta las 3 de la tarde. Para luego intentar levantar mi negocio de nuevo. Piensen lo difícil que es eso. ¿Verdad? Y eso es después de haber hecho un millón de dólares. ¿Qué pasó? Los amigos se mudan a la torre Porsche y me dicen, Josué, múdate con nosotros. Tenemos un cuarto más, pero tú vas a pagar renta. Quiero ponerle, miren, miren, miren la torre Porsche. Miren cuál es. Es una barbaridad de lujo. Ahí yo literalmente veía a Maluma, veía a Anuel, veía celebridades todo el tiempo. Hacía ejercicios con ellos en el gimnasio. Me los encontraba en el restaurante. Era una cosa absurda. Entonces, ese es el lujo de la torre Porsche. Tú tienes un elevador que te lleva el carro a tu apartamento. Es decir, es una cosa absurda. Quiero que vean el apartamento como era. Entonces, miren esto. Miren, ahí está el garaje en tu sala, en el piso 40. Entonces, aquí era donde yo vivía. Aquí era donde yo vivía. Pero era solamente gracias a las relaciones que yo tuve. Y ellos me brindaron una mano. Me brindaron una mano 100%, pero yo tenía que pagar renta. Entonces, ese era donde yo vivía. Miren qué cosa tan absurda y tan ridícula. Y quiero mostrarles fotos de esto. Porque van a decir, no te lo creo. Bueno, no hay problema. Miren esto. Esto es en Google Fotos, que se suben automáticamente todas las fotos que tengo en mi celular. Mirenlo aquí. Julio 2020. Ahí estoy yo. Esa es la torre Porsche. Esa era la vista del apartamento. Aquí está, déjame ver cómo trabajar en Miami. Ahí está. Mirenlo ahí. Julio 5, 2020. Teníamos una piscina. Literalmente una piscina en el balcón, que lo tomamos en un jacuzzi. Esos son los amigos míos. Y ellos me dieron la oportunidad de vivir ahí, pagando renta. ¿Verdad? Ahora, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? Mirenlo ahí. Ahí estoy yo. Ese es el amigo mío. Ahí atrás. Ahí estoy yo viviendo en la torre Porsche. Ahí estoy yo haciendo un video. ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo hice para poder vivir? Mirenlo ahí. Ahí está. Julio 26, 2020. No me estoy mintiendo. Julio 2020 fue así. Entonces, ¿qué pasó? Ellos me dijeron, ok, José, mira. Múdate la torre Porsche, pero tú vas a pagar renta. Yo tenía 15,000 dólares ahorrados de todo un año de trabajo y rentas son 5,000. Más comida, más agua, son 6,000, 7,000 dólares. Tenía dos meses y medio para vivir. Yo tomé un riesgo y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacerlo porque necesito cambiar de ambiente. Necesito salir de este ambiente tóxico en el cual yo estoy aquí ahora mismo, que era la gasolinera, rodeado de todas esas personas. Son buenas personas, pero el ambiente es demasiado tóxico. Y cambiar de ambiente fue lo mejor que yo hice. Tomé un riesgo. Tenía dos meses y medio para vivir. Y eso fue lo que me llevó al siguiente nivel. Miren esto. Julio 2020. Recuerden esa fecha, ¿verdad? Miren esto. Julio 2021. Más de un millón de dólares. De nuevo. Y lo mejor de todo que fue de enero 1 a julio 1. No he encontrado otra foto. De julio 2020 a diciembre de 2020. Pero no importa. Aquí de enero 2021 a julio 2021, más de un millón de dólares de nuevo hechos con esto. Entonces, menos de 12 meses después, yo me levanté, hice otro millón, y hoy en día son múltiples millones de dólares más. Entonces, yo personalmente no lo podía creer. Porque desde pequeño me programaron a creer que un título universitario, que una maestría, a propósito, tengo dos maestrías y un asociado, porque estudié un montón, me programaron para pensar que ese era el camino. ¿A cuántos de ustedes le han dicho, vayan a la universidad, van a ser exitosos? ¿A cuántos le han dicho, no, 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 pero después de la universidad, tienes que ir con una maestría. Ese es el camino, la maestría. ¿Cuántos le han dicho eso? Quiero que me comenten aquí debajo yo. ¿A cuántos le han dicho eso? Que ir a la universidad es el camino correcto. Yo no tengo nada en contra de la universidad. Si tú eres doctor, abogado, o quieres ser ingeniero, ¿verdad? No tengo nada. Pero el punto aquí es el siguiente, que a la universidad le suben los precios tanto, que es tan, tan caro, te meten en una deuda terrible, que te quedas endeudado toda la vida para hacer un salario mediocre que solamente te ata. Te ata en esa carrera de la rata, que no te avanza, no te llega a avanzar, a nada, literalmente a nada. Y ese es el problema que tengo yo con la universidad. No es la universidad en sí, es el sistema. Yo no estoy en contra de la educación. Es el sistema educativo que tenemos hoy en día. Y está roto. Entonces, eso yo me di cuenta de que yo hoy en día, literalmente, hoy en día hago lo que todos los profesores de los últimos, de toda la universidad que yo he tenido, juntos, incluyendo los de maestría, lo que ellos hacen en un año, todos juntos, yo lo hago en un mes. Te repito, si adjuntamos todos los profesores juntos, lo que ellos hacen todos en un año, yo lo hago en un mes. ¿Por qué? No para la diarneada, sino porque entiendan que la universidad y la educación tradicional está rota. Y eso yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer al principio. Y mis padres tampoco. Mi papá, mi mamá, hoy en día, mi papá es vendedor digital, y ya vieron el dinero que ha hecho. Pero al principio, él no me apoyaba. Él decía, Josué, ve a ese ingeniero. Josué, deja de jugar en la computadora. Josué, deja de perder el tiempo. Y no fue hasta que yo, él vivió, enfrente de 3,000 personas en un escenario, recibiendo un premio por haber hecho más de un millón de dólares, que cuando yo bajé me dijo, Josué, ¿sabes qué? Perdón. Perdón por no haber confiado en ti. Perdón por no haberte hecho caso. Perdón por haberte desmotivado a esto que tú estás haciendo, porque esto sí es real. Y él no lo podía creer. Porque, de nuevo, viene de una mentalidad tradicional de que ir a la universidad, y tal, 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 con maestría, y esto y lo otro. Lo cual está bien. Yo los amo. Ellos querían lo mejor para mí. Quieren lo mejor para mí. Pero el camino y la visión de ellos está limitada. Y la razón de eso es porque Dios puso la visión en ti. Si estás viendo esto hasta este punto, Dios puso la visión y el deseo en ti, no en otra persona. Así que deja de compartir tus sueños, tus metas, con personas que no están calificadas para ni siquiera escucharte. Porque lo único que van a hacer es jalarte para abajo. ¿Ok? Y esa es la realidad. Así que luego conozco a mi socio de negocio hoy en día, que se llama Anthony Powell. Él fue la persona que creó todo lo que es el sistema de ventas y el sistema de negocios que tenemos hoy en día. Fue mentoreado personalmente por Jim Rohn, que es otra historia para otro día. ¿Ok? Así que la razón por la cual te comparto todo esto es para que entiendas cómo es mi historia y cómo yo llego a lo que soy hoy en día. Soy hoy en día. ¿Ok? Así que miren, quiero antes de empezar a hablar de las tres cosas más importantes, quiero mostrarles a ustedes las diferentes modelos de negocio que hoy hay en día. ¿Ok? Vamos aquí. Entonces, si estás viendo y se escucha bien y estás emocionado para continuar aquí en el curso de hoy, coméntame que sí aquí debajo. ¿Ok? Ahora mira, te voy a compartir pros versus contra de los distintos modelos de negocio que existen o que hay. ¿Ok? Voy a anotar unos cuantos para que ustedes entiendan. Entonces, miren, vamos a poner primero un negocio tradicional, un restaurante. Ahora, si tú tienes un restaurante, tú vas a saber un poquito más de esto que yo. Pero, yo trabajé en la gasolinera y tenía un restaurante dentro, como un deli, un marketing deli. Así que sí, un poquito. Así que miren, usualmente, para un restaurante, tú necesitas de inversión inicial por lo menos de 50 a 100 mil dólares de frente. ¿Ok? Eso es inversión inicial. Además de eso, el neto que te deja el restaurante tal vez es de un 10 a un 20% del total, ¿verdad? Vamos a suponer que si un restaurante te factura, no sé, 20 mil dólares mensuales, el neto tuyo vendría siendo entre 2 mil a 4 mil dólares. Eso es lo que te queda al final del día, lo que en realidad importa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y en mi opinión, hay mejores modelos de negocio que un restaurante para empezar. Ahora, si tú tienes mucho dinero, capital, quieres invertirlo en un activo que te genere ingresos pasivos, un restaurante podría ser una buena inversión. Podría. Porque tal vez no lo sea tampoco. ¿Por qué? Porque un restaurante requiere mucho laboreo. No es un negocio que yo me siento, me rasco la barriga y el dinero cae. No. ¿Ok? Entonces, pros. Bueno, tiene un restaurante, un negocio físico, es relativamente sólido contra mucha inversión inicial, el neto es muy poquito y yo no quiero hacer eso. Es decir, personalmente. ¿Verdad? Otro, negocio físico. ¿Verdad? Vamos a poner negocio físico. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Mucha inversión inicial, dolor de cabeza, el neto es muy poquito. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de e-commerce. E-commerce como Amazon. ¿Verdad? Entonces, ¿el negocio de e-commerce es un negocio bueno? Claro que sí. Buenísimo. Yo tengo muchísimos amigos. Es más, los amigos que me ayudaron a mudarme a mí a la torre Porsche hacen e-commerce. Pero, mire cuál es el detalle. En mi opinión, si tú quieres hacer millones de dólares, no es el mejor negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un negocio de e-commerce, por tienda, fácilmente tú puedes hacer de, vamos a decir, de 3,000, de 3,000 a 10,000 dólares mensuales. Facilito. Ahora, esto, para tú escalarlo, necesita mucho más capital, necesita mucho más inventario, requiere un riesgo porque estás comprando inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una logística detrás que no es tan fácil o tan simple para empezar. Ahora, yo tengo tiendas en Amazon, yo tengo negocios en e-commerce hoy en día, pero como inversión, pero yo tengo capital para invertir. ¿Entiendes? Yo no empezaría por aquí, pero es un buen modelo de negocios y es un negocio muy factible y viable. ¿Ok? Ahora, otro, bolsa o trading. Excelente. Buenísimo negocio. Es más, yo me estoy capacitando hoy en día y entrenando con la mejor persona en Latinoamérica que se llama Alejandro Cardona, que hace bolsa y trading y todo eso. Es más, le hice un podcast hace poco, no sé si lo vieron, y el tipo es un crack. Muy, muy bueno, muy buena persona, muy humilde en persona y todo eso y extremadamente exitoso. Yo estoy siendo entrenado en eso también. ¿Por qué? Porque yo sé el poder de la bolsa, pero también yo sé que yo personalmente he perdido muchísimo dinero haciendo trading y fue en trading en crypto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no me eduqué. Entonces, de la misma manera que tú puedes hacer mucho dinero en trading o en la bolsa, tú puedes perder mucho. Tú puedes hacer mucho dinero punchando un botón, pero también puedes perder mucho dinero si punchas el botón equivocado. Entonces, ¿a qué voy con esto? También para la bolsa tú necesitas capital, ¿verdad? Porque la idea de la bolsa es multiplicar el dinero, pero si tú tienes cero por, vamos a poner cien, ¿qué es eso? Bueno, eso es cero. Cero por cualquier número es cero. Entonces, tú necesitas capital para poder invertir en la bolsa y poder multiplicarlo. Entonces, a eso es a lo que voy de nuevo. No es la mejor manera para empezar. Pros, multiplicas el dinero muy rápido, muy fácil. Si sabes hacer las cosas bien, te educas, top. Contra, necesitas capital y necesitas técnica y educación y todo eso, como todo en la vida, ¿verdad? Pero es sencillo, simple, pero no fácil, ¿ok? Ahora, Airbnb, vamos a poner Airbnb, bienes raíces, bienes raíces, etcétera. Otro modelo de negocio, excelente, buenísimo, pero buenísimo, súper top. Pero de nuevo, necesitas capital para invertir. Es una buena manera de inversión, es probablemente la mejor manera de inversión si tú lo sabes hacer bien. Fernando González, cliente nuestro, Wendy, que acabamos de publicar un podcast de ella, todas esas personas invierten en bienes raíces. ¿Por qué? Porque es sólido, pero tú necesitas capital para empezar. Ahora, ventas digitales, vamos a poner aquí. Aquí en mi opinión, si tú quieres empezar a hacer mucho dinero en línea, esa es la mejor manera. ¿Por qué? Vamos a hablar de los contra primero, porque tienes contra, toda la vida tiene pro y contra. No quiero tampoco vender tu sueño que te vas a arrancar la barriga y te cae el dinero, no. Ventas digitales, ¿qué tú necesitas? Disciplina, consistencia, llegar todos los días a la misma hora y ser ahí pum, 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 pum. No es que yo me voy a sentar a rascarme la barriga y el dinero va a caer, no. Hay que trabajarlo, hay que ser consistente, hay que ser disciplinado, ¿ok? Entonces, esos son los contra de las ventas digitales. Los pro, tú puedes hacer muchísimo dinero, pero mucho. Entonces, la pregunta para ti es la siguiente, hoy en día, si tú tienes 8 horas laborables al día, vamos a poner 8 o 9 horas, tú preferirías hacer esas 8 o 9 horas laborables todos los días trabajando para otra persona, cometiendo muchos errores que probablemente te despidan, pagándote una cosa miserable o tú prefieres invertir esas mismas 8 horas para hacer 300, 500, 1000 dólares por día. ¿Cuál de las dos? Probablemente la segunda, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que voy. Tú puedes invertir la misma cantidad de tiempo que estás haciendo en tu trabajo, en lo que sea y invertir esa cantidad de tiempo una vez entrenado y capacitado en ventas digitales y hacer muchísimo más dinero del lado de las ventas que el lado de tu trabajo ordinario y luego tomar ese dinero y empezar a invertirlo, empezar a invertirlo de manera inteligente, ¿ok? Ahora te preguntarás qué casos de testimonio y resultados hay. Ya te comenté algunos, pero te voy a mostrar unos cuantos más. Aquí tú tienes a José Israel, un video en YouTube, en mi canal, hablando de eso. Él ha hecho más de 100 mil dólares en ventas en solamente 21 días. 21 días. Es una locura. Y él, en este momento, vivía en Venezuela. Su comisión personal creo que es alrededor de un 5% ahora mismo, ¿verdad? Eso es uno de los casos de éxito. Otra persona, David Cabán, 11 mil dólares en 30 días usando su celular viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Mírala ahí, David Cabán, eso es otro caso de éxito. Vamos a mostrarte otro, aparte de mi papá, ¿verdad? Otro más, Karen en Chile, mil dólares, personalmente, ella hizo en un solo día. En un solo día, viviendo en Chile. Mírala ahí, es un video que está en mi canal, un testimonio, una entrevista que yo le hice preguntándole cuál ha sido su experiencia y cómo lo ha hecho. Te voy a mostrar otro. Jorge, lo mismo, viviendo en Paraguay, 55 mil dólares en un solo día lo hizo. Exactamente igual, ¿ok? 55 mil dólares en un solo día, viviendo en Paraguay. Y ahí está, también está mi canal, la entrevista. Pueden verla después. Y obviamente, quieren ver a mi papá. Miren eso. Este es mi papá aquí, vendiendo. Ahí está, sentado, vendiendo, tranquilo, en la computadora. Es mi papá y mi mamá, ¿verdad? Ahí están ellos. Entonces, a lo que voy con esto es que es posible, es que es posible y se puede hacer. Ahí está mi papá, ahí está mi papá vendiendo. Míralo aquí. En diciembre 20, 2003, hace un par de meses, cuatro meses. Ahí está vendiendo, trabajando desde la casa, desde la computadora, en sudadera, tranquilo, sin afanarse mucho, sin ir a la oficina, sin chupar un montón de tráfico, ¿verdad? Desde la casa. Obviamente, haciendo ventas digitales. No es que él se está arrancando la barriga y el dinero cae, no. Haciendo ventas digitales. Pero de nuevo, ¿a quiénes de ustedes les encantaría poder trabajar desde casa, hacer dinero por internet, haciendo esto, que es real? ¿Verdad? Míralo aquí. Yo no estoy hablando mentira. Es real. Ahí está. Entonces, les comparto esto porque es algo lo cual, de nuevo, ha cambiado mi vida para siempre y está cambiando cientos y cientos de vidas a través de todo el mundo, de personas exactamente igual que tú. ¿Ok? Así que, continuamos. Ahora, lo que quiero hacer antes de empezar a mostrarles los tres pasos de cómo hacer exactamente esto es cómo yo utilizaría el dinero una vez tú lo tienes. ¿Ok? Porque la idea aquí es que tú sepas utilizar el dinero de la manera correcta. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a, hay una cosa que se llama dinero activo y dinero pasivo. Dinero pasivo es ingresos pasivos que tú trabajas por ellos o trabajas muy poco y te entran como quieras. Dinero activo es dinero que tú tienes que trabajarlo para que te entren. Las ventas digitales, ventas digitales, es dinero activo. ¿Ok? Eso no es dinero pasivo, eso no es dinero pasivo, es dinero activo. ¿Ok? Dinero activo. Ahí está. Dinero activo. Esas son las ventas digitales. ¿Ok? Ahora, miren esto. Asumiendo, vamos a hacer, yo estoy, aprendí esto con Fernando González y los mentores que son clientes míos también. Entonces, ellos son mis mentores en una área y yo soy mentor de hoy en otra. Yo soy mentor de ellos en marketing y ventas, ellos son mentores míos en inversiones y todo eso. ¿Ok? Ahora, miren, él me dijo, tú tienes que tener como meta que todo dólar que tú haces, todo, 30% de todo dólar que tú haces, se va directamente para lo que son inversiones. Y aquí es donde entra la educación financiera. ¿Ok? Vamos a poner la educación financiera. Eso me lo dijo Fernando González, el socio de Robert Kiyosaki. La razón por la cual perdí mucho dinero yo fue porque no hice exactamente eso. Si yo hubiese tomado 30% de todo el dinero que yo tengo y no lo ahorro, lo pongo en una cuenta separada para inversiones y lo invierto, mi historia hubiese sido totalmente diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué yo haría y qué estoy haciendo hoy en día? 30% de mi dinero lo hago, lo tomo y lo divido de esta manera. Aquí está e-commerce, ¿verdad? Dinero lo tomo y lo invierto en e-commerce y ahora mismo estoy educándome en la bolsa de valores para invertir ahí también de manera activa para poder hacer más dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tomo mi dinero activo de ventas y lo pongo en e-commerce y bolsa de valores para multiplicar el dinero. El dinero es como, perdóname esta palabrota que le voy a decir, es como la mierda o como el estiércol. Si el estiércol yo lo dejo plantado aquí en esta mesa, ahí, ¿qué sucede? Empieza a oler muy feo. Huele feo, es como que ¿qué hace todo este estiércol aquí? ¿Para qué tengo todo yo esto aquí? No sirve para nada. Ahora, si yo tomo ese estiércol y voy al campo y lo esparzo, ¿qué sucede? Muchos frutos crecen, crecen y crecen y crecen y crecen. ¿Verdad? El dinero es exactamente igual. Si tú tomas el dinero y lo dejas estancado en la cuenta de banco, la inflación se lo está comiendo, los impuestos se lo están comiendo y el propósito del dinero es para usarlo inteligentemente. Entonces, dinero activo de ventas digitales que se puede hacer un montón. Tomas ese capital y empiezas, lo separas 30% y lo separas para inversiones. En este caso, e-commerce y bolsa de valores. ¿Verdad? Ahora, ¿qué yo estoy haciendo y voy a hacer después de eso? Entonces, luego, los ingresos de esas dos cosas los voy a poner en esta tercera, en esta tercera, que son bienes raíces o real estate o inmuebles, como ustedes quieran llamarle. ¿Verdad? ¿Para qué? Para generar ingresos pasivos. ¿Verdad? Aquí está, bienes y raíces. ¿Verdad? Y puede ser en Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Y entonces, aquí, esto me da un flujo de caja y un flujo de efectivo y este dinero, aquí, finalmente, ahí sí yo me lo gasto en lo que sea. Me lo gasto, me voy de fiesta, de vacaciones, lo que sea. ¿Verdad? Ahí sí me lo gasto. Pero lo primero que tú tienes que hacer para poder hacer esto es dinero activo. la fuente de todo viene de las ventas digitales aquí. De ahí viene. ¿Ok? Esa parte es muy, muy importante que la entiendas porque si no tienes una fuente de dinero activo, tú no tienes dinero para invertir. ¿Ok? Y te quedas atancado ahí, 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 ¿Ok? Entonces, ¿se está entendiendo hasta ahora? Antes de pasar a los tres pasos para empezar a vender. Pasos para empezar a vender. Los tres pasos principales. Pero antes de empezar aquí, ¿se entendió esta parte? El plan estratégico, que ese es mi personal, no tiene que ser así para ustedes, pero ¿se ha entendido hasta ahora? Déjenme saber aquí en los comentarios si es así. A ver. Bien. Excelente. Entonces, a propósito, si estás hasta este punto y te está gustando la información que estamos compartiendo aquí hoy en día, coméntame aquí debajo que me te está gustando y apreciaría un montón, un montón, si estás viendo la repetición o en vivo, toma el celular, un pantallazo ahora mismo y simplemente etiquétame en tus historias en Instagram y te voy a mandar un regalito cuando termine aquí en vivo el día de hoy. ¿Ok? Ahora, continuamos. Los tres pasos para empezar a vender. Entonces, voy a buscar esto aquí. ¿Ok? Entonces, déjame compartir pantalla. ¡Pum! Ahí está. Tres pasos. Uno es la oferta o el vehículo. Ahora, en otros videos, si seguramente, si esta es la primera vez que me ves, has escuchado esto anteriormente. Y eso es el, probablemente, lo más importante de todo. Honestamente, de todo. porque a quien le vendes y el precio a lo que tú vendes es lo más importante. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Miren, esta bebida es una bebida energizante, un Celsius, es como un café, ¿verdad? Ahí está. Celsius. Y esto cuesta, no sé, tal vez, tres dólares, dos dólares o un dólar y medio. Si yo compro eso en un concierto o en un club o en un bar, me van a cobrar cinco, seis, siete dólares. ¿Verdad? Duplican, triplican, multiplican por cinco veces el precio del producto por el ambiente en el que están. Ellos saben a quién le están vendiendo. ¿Ok? Otro ejemplo. Este Rolex, ¿verdad? Ya vieron que cuesta treinta mil dólares. Les mostré aquí en vivo. Para los que no se recuerdan, aquí está. Treinta mil dólares. ¿Ok? ¿Por qué este reloj cuesta treinta mil? ¿Por qué no puedes costar lo mismo que un Casio? ¿Un Casio cuesta qué? ¿Venta dólares? ¿Diez dólares? ¿Por qué este precisamente cuesta treinta mil? O el otro, por ejemplo, que tengo aquí. Este otro. Aquí en la mano. Este cuesta diecinueve mil. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de que entre los dos hay cincuenta mil dólares. Aquí, mire. Aquí. Aquí. Así. Chiquitico. Cincuenta mil dólares. ¿Por qué? Porque la persona que compra este producto o servicio es la correcta. A lo que voy con esto es lo siguiente. Si tú quieres hacer, ponte tú un millón de dólares. Esa es tu meta. Y te lo voy a diagramar aquí en el iPad. Si tú, si tu meta es hacer un, vamos a decir, cien mil dólares. Vamos a poner cien mil dólares. ¿Ok? Tú tienes dos caminos. Uno es vendiendo un Rolex de treinta mil, ¿verdad? Un Rolex de treinta K. O vendiendo un Casio de veinte dólares. ¿Cuál tú crees que es más fácil? ¿Cómo tú crees que es más fácil alcanzar la meta de los cien mil dólares? ¿Vendiendo Rolex o vendiendo Casio? ¿Cuál tú crees? Para tú hacerlo con Casio, mira, te voy a hacer la matemática. Cien mil. Ahí está. Entre veinte. Tú tienes que hacer cinco mil ventas. Oh my God. Es un montón. Cinco mil ventas para poder hacer cien mil dólares vendiendo Casios. Cinco mil. Sin embargo, con Rolex tú tienes que hacer tres punto treinta y tres. Tres miserables clientes con Rolex. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es más fácil encontrar tres clientes que te compren Rolex o encontrar cinco mil clientes que te compren Casio? Entonces, obviamente es Rolex porque es mucho más fácil. La persona va y compra el Rolex, no regatea, no pide descuento, sabe el valor del reloj, sabe todo eso. Entonces, a lo que voy aquí es lo siguiente para que la analogía tenga sentido. Tú puedes ser el mejor vendedor de la historia, puedes ser el mejor emprendedor de la historia, pero si la marea está en contra tuya, va a ser muchísimo más difícil. Tú puedes ser el mejor marinero del mundo, el mejor remador del mundo. Pero si tú estás montado en una yola, remando a mano, y yo estoy montado en un bote con cuatro motores de mil caballos de fuerza cada uno, yo siempre te voy a ganar. Y no es porque yo soy mejor que tú, es simplemente porque el negocio o el vehículo, entre comillas, en el que yo estoy montado es el correcto y no el incorrecto. Entonces, pregunta, la siguiente pregunta es, ¿qué yo puedo vender? ¿qué producto o servicio puedo vender? ¿cómo yo identifico cuál es el correcto o el incorrecto? Y te voy a dar unos parámetros muy simples, así que anótalos aquí hoy en día. Número uno, tú quieres asegurarte de que lo que sea que estés vendiendo valga más de mil quinientos dólares, como mínimo, mil quinientos, idealmente más de ahí. ¿OK? Entonces, miren, antes de eso, en realidad, tú quieres que estén en uno de estos tres nichos, ¿OK? En uno de estos tres nichos. Uno, salud, otro, relaciones, y el otro, finanzas. ¿OK? Debajo de cada uno de estos, hay subnichos, ¿OK? Vamos a poner la dieta keto, ¿verdad? Aquí, salud. Nutrición, está aquí. Belleza, está aquí en la salud. ¿OK? Relaciones, no sé, cómo superar un divorcio, ¿verdad? Cómo superar a la ex, cómo conseguir novia, cómo ser mejor esposo o esposa, ¿verdad? Etcétera. En finanzas, bueno, está e-commerce, está trading, está bienes raíces, bienes raíces, está, no sé, otra cosa, etcétera. Bolsa, ¿verdad? Bolsa, trading también. Está cripto, bueno, cripto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes subnichos debajo de cada uno de estos tres. Lo principal son algunos de estos tres. ¿Por qué? Porque siempre en la historia de la humanidad estamos como humanos atraídos a estas tres cosas. Salud, relaciones y dinero o finanzas. Esos son los tres pilares fundamentales de toda persona para que sea feliz y tenga una vida próspera. si por ejemplo, hoy en día yo tengo todo el dinero del mundo y tengo una relación buena con mi familia y buenas relaciones con mis amigos pero no tengo salud, tengo un cáncer que va a matar mañana, no vale de nada. Invertimos eso. Si tengo buena salud y tengo todo el dinero del mundo pero no tengo una buena relación con un coño y me siento solo, tampoco tengo nada. Es decir, me siento mal. Ahora, ¿qué pasa si tengo buenas relaciones y tengo buena salud pero no tengo dinero? Bueno, no puedo salir de fiesta, no puedo disfrutar la vida, no puedo hacer nada, tampoco. Es decir, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la comida? Mis hijos están pasando hambre. Probablemente ni siquiera las relaciones estén bien y mi salud con todo el estrés por el dinero también se me va a dar bajo, ¿verdad? No tengo nada. Ahora, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, buenas relaciones? No, ya se la dije. Tengo buena salud y tengo buen dinero y no tengo relaciones, lo mismo. Ya ven, es una mesa de tres patas. Nosotros somos una mesa de tres patas. Necesitamos buena salud, buenas relaciones y tener las finanzas en orden. Entonces, cualquier producto o servicio que tú quieras vender idealmente tiene que estar en uno de esos tres nichos. Coméntame aquí debajo si esta parte se entendió porque es súper, súper importante. Obviamente, hay, por ejemplo, personas que venden, no sé, un producto o un servicio para cómo tocar el piano. Se puede, ¿verdad? Pero mi recomendación para hacerlo muy simple, muy sencillo, uno de estos tres pilares idealmente, ¿ok? Déjame saber si esta parte se entendió antes de continuar porque es muy, muy importante e imperativa que la entiendas bien, ¿ok? Déjame saber aquí si se entendió. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cuál de las tres te gusta más a ti? ¿Cuál de las tres? Y tú no tienes que ser un experto en ninguna de las tres. Puede ser, literalmente, que te interese, ¿verdad? O si no te interesa ninguno, tú solamente te interesa el dinero, coméntame aquí debajo, me interesa la plata y ya, también puede ser. Entonces, a lo que voy aquí es, en una de estas tres. Ahora, ese es número uno. ¿Qué buscar? ¿En qué producto o servicio? ¿Cómo yo identifico el vehículo correcto? Uno de estos tres nichos. Ahora, seguimos. Siguiente, el precio. Mínimo de $1,500 por venta. Mínimo. ¿Ok? Idealmente, que sea más de ahí, pero como mínimo, $1,500 por venta. ¿Qué significa esto? Que te deja un margen neto muy alto. Y te voy a hacer la matemática sencilla de esto. Honestamente, yo nunca, no me gusta vender productos de $1,500, me gusta por encima de los otros $2,000, así que, o $3,000, o $5,000, o $10,000. El producto más caro que yo he vendido fue el que me estafaron, que fue un contrato de $1,2 millones de dólares, que eso es una historia para otro día, pero esa fue la venta más grande que yo he hecho. Hoy en día, el averaje que vendemos son $40,000 a $100,000 en una sola venta, como pan caliente, como ningún problema. Así que, pero vamos a ponerlo sencillo para todo el mundo, para que sea más accesible, ¿verdad? Vamos a ponerlo $2,000. ¿Ok? $2,000. Ahora, ¿por qué $2,000 en uno de estos tres nichos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, miren esto. Como vendedor digital, vamos a poner vendedor, vendedor, vamos a poner V de vendedor y emprendedor de este lado. ¿Ok? Como vendedor, usualmente uno se gana de un 10 a un 15% de comisión del precio de venta. En este caso, $2,000 serían $200, como poco. Vamos a poner $200, ¿verdad? Y como emprendedor, esta venta te deja alrededor cuando es un producto digital, etcétera, que de nuevo, tú quieres que sean estos tres nichos, ¿verdad? Como curso, consultoría, mentoría, agencias de viaje, servicios, etcétera, no hay problema. Tú quieres que te dejas un margen neto de un mínimo de 70%. ¿Ok? El emprendedor siempre va a hacer más dinero. Eso es así. Pero como vendedor, tú puedes hacer muchísimo dinero también, ¿verdad? Ahora, emprendedor, más dolor de cabeza, etcétera. Pero bueno, te deja 70% neto. Estamos hablando de que $2,000 por .70 te deja $1,400, ¿verdad? $1,400 de margen neto. Ahora, miren esto. Si yo quiero hacer $100,000, por ejemplo, como vendedor digital, o si yo quiero hacer $1,000, como emprendedor, ¿verdad? ¿Cuántas ventas yo tengo que hacer en un año? Miren esto. Miren lo gracioso del caso. Y voy a hacer la matemática súper fácil. Vamos a dividir $100,000 entre $200. Yo tengo que hacer $500 ventas en un año. $500 entre $12, estamos hablando de que son 41 ventas mensuales. Mensuales. Ahora, vamos a dividir 41 entre 30, entre 30 días. Vamos a ver cuántas ventas diarias yo necesito. 41 entre 30. Yo necesito 1.336. Vamos a decir 1.4. 1.4 ventas por día. Ese es el número. Ahora, miren esto. Si yo estoy trabajando 8 horas al día, 8 horas al día, 6 días, 5 días a la semana, ¿verdad? Yo estoy tomando alrededor de 6 llamadas por día. 6 llamadas por día. Tú deberías estar haciendo como mínimo una venta por día sin ningún problema. Y tú te apalancas de un negocio ya exitoso, tú no tienes que crear tu propio producto o servicio, la compañía te trae el tráfico a ti con su marketing y todo eso. Esa es la ventaja de ser un vendedor digital. Eso es exactamente lo que está haciendo mi papá. Mi papá está haciendo esto que les comenté aquí, miren, un vendedor. Eso es aquí. Esta columna de aquí, eso es lo que está haciendo mi papá. Y por eso es que está haciendo mucho dinero. Porque, miren, yo tengo que hacer una venta al día y hago 100 mil dólares en un año. Vamos a darle, ¿verdad? Sencillo. Pero, ¿qué está haciendo? Él ha hecho hasta 25 mil o 27 mil dólares en un solo día. Él se ha hecho 3 mil dólares en comisiones en un solo día. Hasta eso, obviamente, es la parte más alta. Pero la verdad, no hay ningún problema. 200, 300, 500 dólares por día en comisiones personales. Pan caliente. Súper fácil, ¿verdad? Ese es el lado como vendedor digital. Ahora, si tú eres un emprendedor y quieres tu propio negocio y quieres crecer, no hay ningún problema. Pero, a propósito, antes de continuar, si hoy en día tú estás empezando de cero y no tienes habilidades, no sabes cómo vender, mi recomendación es siempre empiece aprendiendo a vender. Primero, haz mucho dinero ahí, desarrolla tu habilidad y luego pasa a ser un emprendedor. No intentes ser un emprendedor de la noche a la mañana porque vas a pasar mucho trabajo, vas a fallar y no vas a hacer dinero. Es mejor empezar a vender que la habilidad número uno y luego empezar como emprendedor. Pero miren, vamos con emprendedor, ¿verdad? Un millón de dólares como meta. Hacemos la misma matemática, un millón de dólares entre 1.400, son 714 ventas en un año, entre 12, vamos a ver, entre 12, estamos hablando de 59.4, vamos a poner 59 ventas por mes, 59, ¿verdad? 59 entre 30, son casi 2, 1.96, vamos a decir dos ventas por día. Ahora, si yo, de nuevo, trabajando 8 horas al día como emprendedor digital, ¿tú crees que yo no voy a conseguir dos clientes, dos por día? ¿Eso es un cliente cada cuatro horas? Es más, hasta yo mandando mensajes en Instagram, yo solo, así, 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 sin parar el día entero, lo logro. Entonces, por eso es que es tan sencillo, cuando tú desglosas los números y te das cuenta, wow, la meta que yo tengo está más cerca de lo que yo creo, siempre y cuando el vehículo sea el correcto. Ahora mira cuál es el detalle. Si aumentamos el precio de 2,000 dólares a 3,000, ¿verdad? O 3,500, ya todo esto cambia. Toda la matemática más adelante, aquí abajo, cambia completamente porque el dinero es mucho más fácil. Mientras más aumentas el precio, más fácil es, ¿verdad? En mi opinión, hay como un punto medio que obviamente es muy fácil vender, muy fácil hacer dinero como vendedor y emprendedor digital y ese es entre 3,000, entre 3,000 y 5,000 dólares. Cualquier cosa por encima de los 5,000 dólares es un poquito más complicado venderla y cualquier cosa por debajo de los 3,000, para eso mejor te lo venden 3,000. Entre 3,000 a 5,000 dólares es muy fácil de vender, muy sencillo, se puede hacer muchísimo dinero y se puede crecer muy rápido como vendedor digital y como emprendedor digital ambas. Entonces, esa sería mi recomendación. Busca algo, un producto, un servicio que se venda 3,000 a 5,000 en estos 3 nichos. Ahora, ¿se ha entendido esta parte? Porque no quiero avanzar sin que esta parte se entienda bien, 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 bien. ¿Se ha entendido esto del vehículo y esa parte? Ahora te preguntarás, ok, en estos 3 nichos, obviamente, en la salud, dentistas, ¿verdad? Dentistas, cirujanos plásticos, vamos a poner plásticos, etcétera. Todos estos son nichos los cuales tú puedes vender. Ahora, si te das cuenta, todos estos nichos, los 3, hay productos y servicios, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es busca al influencer que más te guste en cualquiera de los 3. Ahora mismo, ve a Instagram y busca en el nicho de fitness cuáles son los influencers más grandes y haz una lista. En el nicho de las relaciones, ¿cuál es el coach de relaciones más grande? Ya haz una lista. En el finanzas, en diferentes subnichos, ya haz una lista. Y empiezas a darte cuenta de que hay una abundancia increíble. Y esto aquí es la parte más importante de todo. Porque todas estas personas están haciendo ventas digitales. Ventas digitales todo el mundo. Literal. Entonces, miren lo interesante del caso aquí. Le voy a compartir pantalla. ¿Por qué? California. Porque hacía mucho tiempo, y le voy a hacer una pequeña analogía. Hace un, no sé, en los años, vamos a ver, ¿en qué año fue esto? Open image. Bien, miren esto. En el año, no sé dónde, en California se encontró oro. ¿Verdad? Se encontró oro. Y, todo el mundo, a míralo aquí, en los años 1849. 1849. ¿Ok? Se encontró oro en California. Entonces, ¿qué hizo todo el mundo? Oh my God, hay oro en California. Nos mudamos para allá y nos vamos a buscar oro. Ahora, te preguntarás, ¿quiénes hicieron o consiguieron la mayor cantidad de oro? Bueno, uno, las personas que llegaron primero a California. Esas fueron las personas que consiguieron la mayor cantidad de oro. ¿Por qué? Porque llegaron primero. Ahora, si tú llegas de, si se mudan 100,000 personas a California a buscar oro, y tú eres la 101,000, ¿verdad? ¿Tú crees que tú tienes la misma posibilidad de encontrar oro que la primera? ¿O no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo se movió, hay mucha competencia, como que se llenó el mercado. Ahora, miren lo interesante del caso. Lo equivalente en el día de hoy, en el mundo digital, en negocios, en el internet para hacer dinero, hoy en día hay muchísimos influencers, muchísimos. Todo el mundo quiere ser un influencer, todo el mundo quiere tener seguidores, todo el mundo quiere, ¿verdad? Ese es el gold rush, la fiebre del oro. ¿Verdad? Hoy en día todo el mundo quiere ser influencer y tener un montón de seguidores y esto y lo otro. Y muchos de ellos tienen productos digitales y cursos digitales, excelente, ¿verdad? Pero mire cuál es el problema, es muy difícil crecer seguidores, tienes que ser consistente, hacer marketing, tiene una infraestructura y no es tan sencillo como lo pintan, créame. Ahora, mire lo gracioso del caso, que tú como vendedor digital, tú no necesitas crear seguidores, no necesitas empezar un negocio de cero, no necesitas nada de esto. Puedes simplemente hacer ventas digitales, que sería lo equivalente en California a vender la pala. ¿Por qué? Porque obviamente cuando todo el mundo se fue a California a buscar oro y yo llego tarde, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, ¿qué problema yo puedo resolverle a esta gente que necesita el oro? Bueno, yo puedo vender palas y picos, picos y palas, porque ellos necesitan picos y palas para sacar el oro. Bueno, yo vuelvo a vender picos y palas. Al final de cuentas, la persona que hizo la mayor cantidad de dinero no fueron las personas que llegaron a buscar el oro, fueron las personas que vendieron picos y palas para las personas que buscaban el oro. ¿Por qué? Porque se enfocaron en resolver el problema de esta gente cuando esa gente estaba haciéndolo más difícil. Entonces, aquí, equivalentemente, en este mundo digital es exactamente lo mismo. El venderle pico y pala a la persona que busca el oro es hacer ventas digitales con esos influencers, apalancándole de su marca, de su producto o servicio, siempre y cuando estén estos tres nichos, sea un producto de alto valor o high ticket para tú hacer dinero así. Porque es muchísimo más simple y más sencillo sin tanto dolor de cabeza. ¿Se entendió esa analogía? Quiero que me dejes saber aquí debajo si estás viendo en vivo o en la repetición coméntame la palabra oro si se entendió. ¿Ok? Entonces, así es. Y esa es la realidad. Eso pasó en vida real en los años 1849, como ven aquí. ¿Ok? Ahora, pasamos a la siguiente parte que sería el paso número dos. ¿Ok? Y sería lo que llamamos el sistema de ventas. Ahora, yo he hablado de esto anteriormente muchas veces. Déjeme tomar un alguito que tenga la garganta seca. Bien. Yo he hablado de esto anteriormente, de lo que es el McDonald's de las ventas. ¿Verdad? ¿Por qué McDonald's? Porque McDonald's es lo mismo en China, en Japón, en República Dominicana, en Miami, en México, en Honduras, en Londres, Romeo, que tú estás viendo son las una de la mañana ya, en Londres, en Japón, en Dubái, en México, en todos lados. Entonces, lo que ellos tienen es el sistema de McDonald's ya creado y comprobado. ¿Verdad que sí? El sistema de McDonald's. Y esa es la ventaja que les permite a ellos crecer muy rápido. ¿Verdad? Porque no tienen que reinventar la rueda. No tienen que hacer absolutamente nada de eso. Simplemente siguiendo el sistema de McDonald's que ya está creado y comprobado. Entonces, hoy en día, vamos a buscar aquí en internet. McDonald's, how much is McDonald's worth? ¿Cuánto vale la compañía de McDonald's? Miren esto. 195 billones de dólares. Una locura. Casi 200 billones de dólares. ¡Buf! Miren eso. Mírenlo ahí. 195 billones. Es decir, estamos hablando de 195 mil millones de dólares. Que es una cosa absurda. Ahora, ¿por qué McDonald's no teniendo el mejor producto, no teniendo la mejor hamburguesa, no teniendo el mejor queso, no teniendo la mejor ensalada, ¿por qué McDonald's vale tanto? Y el carrito de la esquina, que por ejemplo en este caso en Miami, ahí me encanta iBurger y me encanta Skinny Louie, me encantan, las hamburguesas de ahí son espectaculares. ¿Por qué es que esos negocios no valen lo que McDonald's vale? Bueno, porque McDonald's tiene un sistema ya comprobado, ¿verdad? Lo mismo es en línea. Cuando tú tienes un sistema que ya está comprobado y está creado, tú puedes literalmente, volviendo a las tres, a estos tres nichos aquí, tú puedes vender cualquier cosa, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que esté en uno de estos tres y en cualquier subnicho debajo de eso, cualquier cosa por encima de los $1,500 porque la idea es que te dejes un buen margen neto, ¿verdad? Por encima de eso, tú puedes vender cualquier cosa y el sistema va a ser exactamente siempre el mismo, siempre el mismo. Hemos tenido, el cliente más raro que yo he tenido ha sido vendiendo porquitos, mini pigs. Así, mini pigs, para que no saben, mini pigs. Son porquitos de esto. Es decir, esto. Ay, espérate, no se ve. Aquí, ahí. Son porquitos de esto. Porquitos, mini pigs. Ese es el nicho más raro que yo he vendido. Mini pigs. Y cada porquito de esos vendían $5,000. $5,000. Yo jamás, yo no entiendo por qué alguien compraría un puerco como una mascota, pero a las mujeres les encanta. Tal vez, si estás viendo esto, déjame saber si tú te comprarías un porquito por $5,000. Yo personalmente jamás lo haría, pero lo sé vender. ¿Verdad? Entonces, a lo que voy con esto es lo siguiente. No importa el producto o servicio que tú estés vendiendo mañana, el sistema va a ser siempre exactamente el mismo. Siempre exactamente el mismo. Lo que te permite a ti tener certeza de que lo que yo tengo que enfocarme en el 80%, el 100% de mi trabajo, tiene que ser en aprender un sistema de venta ya comprobado que sea simple y sencillo. ¿OK? Simple y sencillo. Entonces, hoy en día puedo dar asuntos de tiempo, no puedo desglosar todo lo que es el sistema, pero es muy, muy fácil, muy sencillo. Y literalmente en una hora, la mitad de una hora tú haces una cosa y la segunda mitad de cada hora haces otra. Tan sencillo como es. ¿OK? Y te permite avanzar muy rápido y se vuelve como si fuera un juego que literalmente todas las horas tú sabes lo que estás haciendo, se vuelve monótono a propósito porque se es monótono, pero te hace muchísimo dinero. Así que, ¿quién quiere hacer dinero de manera monótona pero simple? Yo sí, ¿verdad? Porque esa es la idea. Que sea simple, sencillo y que sea algo que sea como McDonald's. McDonald's lo corren niños de, qué sé yo, 18 años, de 20 años y lo corren y es una compañía multibillonaria y ¿cómo es posible que un niño de 18 años pueda correr una compañía de 200 mil millones de dólares? Por el sistema que es simple y sencillo. La idea aquí es exactamente la misma, que sea simple y sencillo y que sea consistente que tú puedas utilizarlo. Ese es el número uno, el paso, no, mentira, el paso número dos, que sea un sistema de McDonald's. De nuevo, recapitulando, paso número uno, el vehículo y la oferta que tú estés vendiendo tiene que ser la correcta, ¿verdad? El negocio en el cual te apalancas tiene que ser el correcto para que tú te enfoques bien, hagas mucho dinero y no pierdas el tiempo, ¿verdad? Número uno. Número dos, que la manera de tú vender ese producto y servicio sea con un sistema que ya esté comprobado, que no sea reinventando la rueda, que no sea empíricamente como lo dicen, a vender. No, no, no. Enfocándome en una sola cosa y vendiendo de manera consistente, de manera correcta, ¿ok? Entonces, ahí está. Ahora pasamos al paso número tres, que vendría siendo vender es servir. Ahora miren, ¿quién conoce a ese señor aquí? Coméntame aquí debajo si tú sabes quién es. Coméntame el nombre. Ya sé que se estén viendo en vivo o en la repetición, coméntame el nombre aquí debajo si tú sabes quién es esa persona. Él se llama Mark Cuban, ¿ok? Se llama Mark Cuban. Es un multibillonario, ¿ok? Un multibillonario y él dice que aprender a vender es la habilidad número uno y la más importante de todas y que si tú lo haces bien jamás vas a pasar hambre por el resto de tu vida. Jamás. ¿Ok? Jamás. ¿Por qué? Porque literalmente en ventas tú tienes que hacerlo todo. Para tú conseguir novia o novio necesitas ventas. Necesitas venderte tú mismo o misma para la otra persona. Para tú conseguir un mejor trabajo ventas. Para tú convencer a tu padre y a tu madre de que te dejen salir cuando tú tenías 15 años en bachillerato ventas. Para tú poder hacer más dinero ventas. Para tú convencer a tu novia de ir al restaurante que tú quieres ventas. Para tú convencer a tu novia de ver esa película de acción y guerrillera ventas. Todo en la vida es ventas. Tú estás vendiéndole una idea o algo a una persona todo el tiempo. Ventas es sinónimo de comunicación. Ahora, mire cuál es el problema. La mayoría de personas piensan que las ventas es como el Lobo de Wall Street como esta película y no es así. El Lobo de Wall Street es una película muy entretenida pero es totalmente lo opuesto a lo que son las ventas. Número uno, él estaba estafando a la gente. Número uno. Número dos, era súper presión. Era como que me compras a mí. Las ventas no son así. Las ventas es servir. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a la tienda de Rolex con este reloj o quiero este reloj etc. Estos dos. Y la persona que me está vendiendo el Rolex se ve desesperada. Está como que tú te necesitas comprar el Rolex. Por favor, cómprame el Rolex. Por favor, mira, por favor, cómprame el Rolex. Te lo suplico, por favor. Automáticamente yo voy a decir no, pero está mal. Es decir, yo no quiero comprar el Rolex. Tú estás muy desesperada. No sé. No, algo tiene mal ese Rolex que tú estás tan desesperado de venderlo. ¿Verdad? Y no es así como ellos venden. Yo llego a la tienda de Rolex, ¿verdad? Llego a la tienda de Rolex, le pregunto a la persona, al vendedor, ¿hay algún Rolex? Sí, me muestra esto, me da las especificaciones, me dice, mira, este es el precio. Yo digo, ok, y lo compro. Ya. La persona no tiene que venderme mucho. No tiene que hacer un pan para reloj, no tiene que hacer nada de eso. Es un sistema simple que Rolex tiene para vender relojes. ¿Verdad? Lo mismo es aquí. Lo mismo es aquí. Vender es servir. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes ven, van a comprar tiquetes en el cine. La persona que te vende el tiquete en la entrada, te está vendiendo un tiquete. Es un vendedor y uno ni siquiera se da cuenta. El mesero en el restaurante que te atiende bien, que te gusta, etcétera, te está vendiendo esa botella de vino, esa carne, ese arroz con pollo. Te lo están vendiendo. Entonces, al final de cuentas, vender es servir. Cuando tienes un producto o un servicio que de verdad ayuda a la otra persona, tú le estás vendiendo. ¿Verdad? Entonces, volviendo a estos tres nichos. Ejemplo, si yo tengo una persona, ¿verdad? Vamos a poner el nicho de las relaciones aquí. ¿Verdad? El nicho de las relaciones. Ahora, vamos a suponer que yo me apalancó de una empresa que vende un producto, un servicio, un curso digital, un programa de coaching, de consultoría, etcétera, para hombres que están pasando un divorcio o para mujeres que están pasando un divorcio. Ese es el producto para ayudar a esas personas, etcétera. Bien. Y llego a hablar con una persona que no está pasando un divorcio y que ni siquiera tiene esposo o esposa y no tiene una relación y tiene 25 años. Ahora, yo como vendedor, sabiendo el producto o el servicio, qué hace, para quien está diseñado, ¿cuál sería mi responsabilidad moral en ese momento? ¿Sería ser el lobo de Wall Street y empujar por la venta y hacer esto y lo otro? ¿O sería decirle, mira, Juan, yo no creo que tú seas un buen candidato para nuestro producto de cómo superar el divorcio porque tú no estás divorciado o no estás en proceso de divorcio y no tienes ni siquiera pareja y tienes 25 años y honestamente no es el producto o el servicio para ti en este momento? Tal vez en un futuro lo sea, pero en este preciso momento no lo es. Esa es mi responsabilidad moral como vendedor, decirle que no a la persona que no está calificada, que es un buen candidato, que no está calificada. Sin embargo, el lobo de Wall Street enseña o las ventas tradicionales enseñan véndele a todo el mundo, véndele, véndele, vénde, vénde, véndele. No, eso no es así. Entonces, lo que sucede aquí es que las ventas y el hacer dinero tienen una connotación negativa porque a mí me han estafado, probablemente ustedes, de una persona que intentó vender, vender, vender tan tan duro, tan tan agresivamente que nos hirió. Y esa no es la idea pero para nada. Aquí es al contrario, es sirviendo. Es más, Juan se va a poder quedar con la buena impresión de, ah, miren, esta persona no me intentó vender, me dijo la verdad, me dijo la realidad, que yo no necesito el producto y servicio y lo aprecio mucho. Gracias por no permitir que yo perdiera mi dinero. Lo aprecio muchísimo. Y él y Juan ahora se queda una buena impresión de la compañía y si conoce a otra persona probablemente lo va a traer desreferido, ¿verdad? porque tú serviste a la persona. Ventas, al final de cuentas, es tú ayudar a la otra persona a tomar la mejor decisión para la persona y no para ti. Ahora, en cambio, si yo sé que Pedro, en vez de Juan, Pedro, está pasando un divorcio y está muy duro para él, mi responsabilidad moral también es yo asegurarme de que Pedro compre el producto del divorcio. ¿Por qué? Porque le va a servir a Pedro. Lo va a ayudar y yo sé que lo va a ayudar. Entonces, ese es el trabajo de un vendedor digital o de un emprendedor digital. Que tu producto o servicio, tú estés confiado y consciente de que de verdad va a ayudar a la otra persona porque cuando es así, cuando tú vendes, es mucho más fácil y más sencillo porque tú estás sirviendo a la otra persona. Y yo creo que la razón por la cual hemos sido tan exitosos y estamos creciendo tan tan rápido y he hecho millones de dólares y todo eso es simplemente por eso. porque yo literalmente si yo veo que una persona no tiene el tiempo, no es un buen candidato, etcétera, pueden ser 40 mil dólares, puede ser la cantidad de dinero que sea, a mí no me importa. Y le digo, mira, no creo que te vaya a servir. Lo siento. Prefiero decírtelo así de frente que al contrario venderte algo y luego tener que darte una devolución o tener un cliente insatisfecho o tener un cliente bravo o lo que sea. Y me ha pasado, ¿verdad? Al principio yo intentaba venderle a todo el mundo. En 2016, 2017 cuando empecé mi negocio era todo el mundo, todo el mundo, tú tenías una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y tenías un latido de corazón, te vendo. Pero no es así. No es así. Y por eso entonces me causó muchos dolor de cabeza, muchos clientes bravos porque no eran los buenos candidatos y me tomó devolverle el dinero y devolverle la plata. A lo que voy con esto es lo siguiente. Cuando tú vendes desde un punto de vista que tú estás sirviendo a la otra persona, es muchísimo mejor para ti, tú haces muchísimo más dinero, trabajas con personas que te gustan o que estás dispuesta a trabajar con ellos y te sientes bien porque estás ayudando a la otra persona. Me lo padece un dicho y lo he dicho toda la vida. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Repito, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y eso es una realidad. Eso es una realidad y las ventas es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora miren esto. Una de las historias de éxito que más me gustan a mí. Ese es Dave aquí. ¿Ok? Ese es Dave. No sé si lo han visto por ahí. En Instagram, en mis redes sociales, es un buen amigo mío y cliente mío. Y en 2019 él estaba trabajando como cajero, eh, mi cajero. Él estaba trabajando como un mesero en un bartender. ¿Verdad? Trabajaba en Nightlife aquí en Miami, trabajaba en un club aquí, se llama Live. Y él pasó de hacer eso, lo votaron en pandemia, dejó de hacer eso y pasó a hacer 19 mil dólares en 30 días. Y después se escaló a 60 mil dólares mensuales. Hoy en día está haciendo más de 800 mil a medio millón de dólares mensuales todos los meses. Como él tenemos, ya le mostré, cientos y cientos y cientos y cientos casos de éxito. Entonces, la matemática para hacer 100 mil dólares o un millón de dólares ya se la mostré. Se la mostré. Y miren lo único que necesitan para poder hacer esto. El celular que ya tienen, la conexión de internet y saber utilizar un calendario. Ya. Cada una de estas líneas, como pueden ver ahí, cada una de esas son vendedores digitales y son llamadas de venta que ellos tienen. Ahí, por ejemplo, pueden ver a la derecha Newton Peña. Ahí está. Newton Peña. Todas esas son llamadas de venta. Todas esas. La pregunta que tienen que hacerse es, ¿ustedes creen que si tienen, no sé, 10 llamadas de venta en cualquiera de estos 3 nichos de personas que vienen donde ti, porque vienen donde ti, interesadas en comprar un producto y servicio? De 10, ¿tú no vayas a cerrar 2 o 3? 2 si tú eres muy malo, 4 si tú eres muy bueno, 2 o 3 está un buen número. Ahora, si cierras 2 ventas por día, como vendedor digital tú estás haciendo un mínimo de 200 mil a 300 mil dólares al año. Como emprendedor digital estás haciendo más de 1 millón de dólares al año. Ahí está la matemática. Simple, sencilla, sin mucho palabreo, sin muchas malabares, nada, simple. Entonces, así es como esto funciona. Así es como esto funciona y la razón por la cual esto me encanta porque es muy, muy fácil, muy, muy fácil y muy, muy sencillo. Ahora, pregunto para ustedes, ¿quiénes ustedes sienten aquí que después de, déjame ver, después de una hora, una hora y 10 minutos, ustedes aprendieron algo y están aprendiendo a pescar por ustedes mismos? Ese es mi propósito por encima de cualquier otra cosa que hoy en día. Enseñar a cada uno de ustedes a pescar, a pescar por ustedes mismos. Porque si yo, por ejemplo, te doy mil dólares hoy, mañana lo malgastas, comiste por un día. Pero si yo te enseño a hacer mil dólares por día, tú vas a poder salir y hacer mil dólares por día por tu lado, aprendiendo a pescar. Hay un dicho es, darle pescado a un hombre por un día, va a comer por un día, enséñale a pescar y va a comer por el resto de la vida. Y eso es lo que yo he hecho aquí hoy en día, enseñarles a cada uno de ustedes a pescar con ejemplos, con analogías, con paso por paso, con testimonios, con mi propia historia, mostrándoles a ustedes que de verdad esto es posible. Así que, a propósito, antes de continuar, si quieren toda esta información y todo eso, vayan a mi Instagram y me pueden mandar un mensaje con la palabra info y te mando entonces también toda la información ahí de una vez. Así que, vamos a ver aquí y responder unas cuantas preguntitas. Bien, denme un segundito aquí para que esto enfoque, enfoque en la cara. Ya, ahí está. Entonces, vamos a tomar un poquito de... Bien. Entonces, bien. Entonces, vamos a responder comentarios y las preguntas que ustedes tienen aquí hoy en día. Entonces, espero que esta clase y curso en vivo le haya gustado. Desgloseé un montón. Hemos pasado una hora completa aquí con todos ustedes hoy en día. Si ustedes quieren más información de hacer todo esto de las ventas digitales, de cómo empezar a incursionar, certificarse como vendedor digital, el primer link más abajo les va a llevar a la página para hacer exactamente eso. ¿Ok? También lo voy a dejar aquí en los comentarios el link para poder hacer eso. Ahí. Clica aquí. Ahí está. Lo puse en los comentarios más abajo. Va a estar aquí debajo también. Ese link les va a llevar a un entrenamiento completamente gratis. Dura alrededor de 15 a 20 minutos. Explica más a detalle todo lo que hablamos hoy en día. Algunas cosas obviamente van a ser repetidas porque los explico de nuevo para que ustedes estén muy, muy claros de cómo funciona absolutamente todo. Pero después de eso van a poder agendar una llamada completamente gratis de alrededor de 15 minutos en la cual simplemente vamos a estar preguntando viendo si vas a ser un buen candidato o no para lo que es la Academia de Ventas Digitales. Si sentimos que es así vas a tener otra llamada con un oficial de admisiones para inscribirte. En la primera llamada de consultoría completamente gratis es 15 minutos alrededor de eso no hay ninguna presión es totalmente gratis de nuevo puedes dejar la tarjeta de crédito y todo eso en la gaveta y es simplemente para saber si podemos ayudarte o no. Entonces lo puse aquí en los comentarios más abajo también va a estar en la descripción de este video y pueden ir ahí agendar una llamada aprender un poquito más de cómo funciona todo esto de las ventas digitales para que empiecen a incursionar en esto y empiezan a hacer dinero en línea recuerden no necesitan esto si quieren la Academia de Ventas Digitales certificarse capacitarse y empezar a vender pueden hacerlo de manera automática y de una vez pero también pueden tomar toda la información que les compartí hoy en día aquí e implementarla por su lado lo que sí obviamente le va a tomar más tiempo y todo eso y quiero una analogía que entiendo una pequeña cosita yo hice un podcast hace poco con un buen amigo mío que se llama Tanner Tanner hoy en día ha vendido más de 100 millones de dólares en los últimos 6 años en los últimos 6 años yo en los últimos 8 años en realidad yo empecé con él yo lo conozco desde 2016 cuando empecé mi negocio empezamos juntos hicimos el primer millón de dólares juntos en 2018 mira la diferencia él no malgazó el dinero él lo invirtió de nuevo en mentores él ha invertido alrededor de 3 millones de dólares en sí mismo en mentores en cursos conferencias seminarios etcétera en academias ¿verdad? 3 millones de dólares y esos 3 millones se han convertido en 100 millones yo he invertido alrededor de medio millón entre 400 mil a medio millón de dólares y él ha hecho 100 millones y yo he hecho como 10, 15 millones de dólares ¿verdad? así que ahí está la diferencia y la razón de eso es por esta el precio más grande que cualquier persona paga es el precio de la ignorancia entonces obviamente yo malgasté el dinero en 2018 2019 no me enfoqué no tenía mentores no tenía nada me la quería toda fui soberbio arrogante él no y empezamos juntos empezamos juntos al mismo tiempo las situaciones de la vida mía eran diferentes a las de él ¿verdad? él pudo crecer mucho más rápido que yo y todavía somos amigos hoy en día y fue de las personas que me ayudó a mí en 2020 a salir de donde yo estaba ¿verdad? entonces lo que voy aquí con esto es lo mejor que cada persona puede hacer no es invertir en la bolsa de valores o en bienes raíces o o en cripto o en esto y lo otro no es invertir en tu propia educación ¿por qué? porque eso nadie te lo quita tú puedes multiplicarlo mucho más rápido y tú puedes utilizarlo por el resto de la vida y esa es la realidad yo sé que hoy en día jamás en la vida jamás voy a hacer menos de un millón de dólares al año jamás no va a pasar porque ya yo sé cómo hacer un millón de dólares ¿verdad? para mí es muy fácil y sencillo hacer 10 mil dólares mensuales o 20 mil o 30 o 40 o 50 es simple porque ya yo lo he hecho muchas veces y es como que bueno ya yo lo he hecho muchas veces es como por ejemplo cuando uno ¿quién se recuerda? cuando uno sacó su licencia de conducir por primera vez ¿quién se recuerda de eso? cuando tú yo tenía creo que 17, 18 años más o menos en República Dominicana y me recuerdo yo que estaba súper nervioso estaba como que oh my god voy a manejar y qué pasa si me choca el carro y el motor y esto y lo otro y me recuerdo yo que estaba súper tenso y súper así y estaba temblando y casi me choco un montón de veces y mi papá me regaña y estaba nervioso ¿verdad? pero ¿quién se recuerda también que un año después uno maneja viendo el celular y así como si no fuera nada ¿verdad? lo mismo es aquí al principio cuando uno está desarrollando una habilidad es se siente raro es complicado como que hay muchas variables juntas puede ser que por ejemplo ahora mismo las habilidades tuyas solamente te den para hacer 5 mil mensual o 10 mil mensual lo cual está bien pero siempre y cuando tienes avances y te eduques y te capacites para seguir aumentando y seguir progresando esa es la idea entonces hoy en día tú sabes manejar probablemente en el carro y es como que súper fácil para mí es muy fácil hacer un millón de dólares al año porque ya lo he hecho sin número de veces con un montón de clientes ¿verdad? ya lo he hecho un montón de veces entonces es lo mismo para que tengan el concepto y la analogía porque es exactamente lo mismo cuando tú llegas a un nivel base tú jamás vas a bajar de ahí ¿verdad? tú jamás probablemente te vas a poner nervioso como la primera vez que manejaste porque ya tú sabes manejar ¿verdad? ya jamás vas a bajar de ese punto lo mismo es aquí cuando tú aprendes una habilidad te educas y te capacitas en esa habilidad y le haces muy bien tu nivel aumenta y es como no sé un Pokémon que evoluciona un Pokémon nunca des-evoluciona siempre evoluciona para adelante y no para atrás bien entonces señores vamos a responder preguntas y comentarios ahora mismo para responder todo esto entonces vamos a ver bien a ver a ver a ver Optin no existe dinero activo este muchacho no sabe ni lo que dice ay señor vamos a ver ese señor se está quejando aquí sin razón no sé no sé ni siquiera quién es qué gracioso el pasarse imagínense pasarse una hora hablando y comentando diciendo cosas tontas que no tienen sentido estoy viendo los comentarios ahora y pasarse una hora entera aquí quejándose de algo que ni siquiera sabe qué risa bien ¿cuál sería la analogía del pico y la pala? un ejemplo que tienes Rubén de Argentina bueno lo que venía es lo siguiente hoy en día muchas personas quieren ser influencers ¿verdad? todo el mundo quiere ser un influencer todo el mundo quiere ser seguidores todo el mundo quiere ser eso pero eso es complicado es difícil la competencia es muy dura en todos los nichos hay muchísimos nichos es difícil es complicado se puede hacer pero es complicado entonces ese sería como el intentar buscar oro en California después que el nicho y el mercado y el mar está totalmente saturado ahora vender el pico y la pala sería vender competirse a un vendedor digital o comisionista digital o un vendedor en inglés se llama closer ¿verdad? no sé al saberlo todo que estaba comentando aquí se llama closer de ventas o vendedor digital o digital closer o como tú le quieras llamar la persona que vende el producto y servicio del influencer ¿verdad? ahora mira la analogía suponte tú que tú quieres ser un influencer hoy en día empezando de cero ok competencia difícil tiempo dedicación dinero hay un montón de cosas mercado saturado ahora en cambio si yo soy un vendedor digital no tengo que hacer nada de eso porque ya la otra persona lo hizo y sería lo equivalente de yo ok una compañía que ya encontró oro ya es exitosa sabe cómo encontrar oro pero necesita más picos y más palas para seguir buscando oro ah bueno déjame venderle pico y pala a esa empresa sería exactamente lo mismo porque tú estás haciendo la parte más simple y estás enfocando donde está el dinero en este caso todos estos influencers dueños de negocios todos ellos tienen algún curso digital tienen algún coaching tienen alguna consultoría tienen algo que venden te lo prometo muchísimos de ellos lo tienen tú te apalancas de su marca de sus seguidores de las personas que quieren comprarle porque el influencer te prometo que no tiene el tiempo para eso o está muy ocupado creciendo el negocio y probablemente te diga mira no hay problema Juan mira por cada venta que tú cierras estoy 10-15% de comisión pum y te prometo es decir nosotros trabajamos con muchas empresas muchísimas solamente una de ellas Robert Kiyosaki Fernando González Alejandro Cardona Alejandro Pérez Wendy Sánchez tenemos un montón ellos tienen negocios que correr están súper ocupados están haciendo un montón de cosas todas al mismo tiempo pero no tienen tanto tiempo para enfocarse en ventas y ahí es donde tú entras porque tú estás hablando con cada persona uno a uno vendiendo un producto o un servicio de 3 mil 5 mil o 10 mil dólares o más y llevándote un porcentaje de un 10 a un 15% de comisión por hacerlo ¿verdad? y ahí está donde está el secreto que tú te apalancas de eso ellos no tienen el tiempo de hablar con cada persona uno por uno tú sí tú intercambias tu tiempo por muchísimo dinero a cambio y luego utilizas ese dinero para invertirlo y empezar a multiplicarlo como te mostré que es lo que estoy haciendo el 30% de todo el dinero que te generes tienes que invertirlo ¿ok? bien ya digna si se perdieron una parte yo sé que algunas personas llegaron ahora no hay ningún problema pueden ver este video desde el principio está todo aquí grabado vamos a ver bien opinión sobre los training y los incontables cursos de YouTube que ya tú no sabes si invertir en trading o en Amazon etc que cantidad de estafas hacen dinero a puros cursos Aaron mira yo no te sé decir en verdad no te sé decir no te sé decir lo que sí te sé decir es uno investiga mucho antes de comprar cualquier curso cualquier cosa cualquier cosa investiga eso es el número uno pero número dos por encima de cualquier otra cosa si por ejemplo en trading tú necesitas capital para hacer trading ¿verdad que sí? ok número uno dos ¿qué esa persona está haciendo? está vendiéndote un curso ok ¿por qué no mejor enfocarte en hacer dinero vendiendo el curso del trader y luego utilizar ese dinero para hacer trading y multiplicarlo? ¿verdad? no hagas lo que ellos te dicen que hagas haz lo que ellos están haciendo ahí está la diferencia no hagas lo que ellos te dicen que hagas haz lo que ellos están haciendo ¿verdad? entonces te repito no sé si llegaste ahora o qué pero en el video te mostré la diferencia y cómo yo estoy utilizando mi dinero porque yo estoy invirtiendo en la bolsa o estoy educándome para invertir en la bolsa y hacer trading y en e-commerce también y en bienes raíces también pero tú necesitas una fuente de capital activa o dinero que te esté entrando activamente para tú poder tomar ese capital y distribuirlo e invertirlo y luego multiplicarlo si tú multiplicas el número cero cero dólares por mil sigue siendo cero ahora si tú multiplicas cien por mil son cien mil ahí está la diferencia entonces tú necesitas capital primero para luego invertir y multiplicarlo entonces esa sería mi recomendación enfócate primero en ventas haz dinero capital y luego inviértelo de manera inteligente esos productos que son para nichos exclusivos ¿están en alguna plataforma especial? no hay un montón de plataformas un montón de influencers probablemente sepas y han visto un montón de esos influencers en línea así que no es una plataforma específica pero lo más importante aquí es que el influencer tenga el sistema de ventas ya instalado para que tú no tengas que pasar mucho trabajo entonces esa era mi recomendación hoy empecé a seguir después la entrevista de Alejandro Cardona muy interesante la entrevista super rosa bienvenida Alejandro Cardona es uno de mis clientes para que tengan una idea último es muy duro muy bueno hace rato te sigo y quiero iniciar ya ok Lucía mira el link más abajo el link está aquí arriba también aplica aquí ok el link lo puse aquí debajo en los comentarios ahora simplemente pincha ahí pon tu información y vas a poder agendar una llamada completamente gratis de consultoría dura alrededor de 15 minutos y ahí vas a poder hablar con una persona que te va a poder asesorar ver dónde estás ver si te podemos ayudar ver si lo que son las ventas digitales son para ti porque puede ser que no puede ser que no tengas el tiempo y eso está perfectamente bien esa llamada 15 minutos no se compra ni se vende absolutamente nada es simplemente para tomar información esto es siendo consultoría completamente gratis después de eso si consideramos que eres un buen candidato o una buena candidata pasamos y te agendamos con un oficial de admisiones y esa persona entonces ahí te explica cómo funciona la academia cómo funciona todo te da los recursos y empiezas y empiezas más nada bien yo soy nuevo por acá ando buscando los que enseñan finanzas Aaron no hay ningún problema mira para mí me encanta todo el mundo puede hacer cualquier pregunta es más yo creo que hasta cierto grado de cynicismo o de skepticism no sé cómo se dice en español eso de cierto grado de desconfianza es bueno porque hoy en día son tantas cosas que uno ve que uno no sabe que es real o que no es real yo creo que cierto grado de desconfianza es bueno y que la persona te muestre con resultados reales de nuevo por sus frutos los conoceréis cosas reales esa sería mi recomendación no confíes en todo no confíes porque eso es ser ingenuo ser astuto pero no ingenuo entonces pregunta ver resultados testimonios si es real si no es real hazme todas las preguntas que quieras pero una línea que es desconfianza porque tú no sabes si quieres asegurarte que de verdad es real y otra totalmente diferente que es simplemente ser un estúpido había una persona que vi comentando ahí él está diciendo dinero activo eso ni siquiera es un término financiero no le hagan caso porque no es financiero tienes toda la razón yo no soy financiero yo soy un vendedor y hago marketing yo digo dinero activo y le puse el ejemplo dinero que yo trabajo activamente por él puede ser que esa no sea la terminología correcta perdón el que decía que estaba aquí que duró una hora entera para criticarme perdón pero te puedo asegurar que estos dos relojes cuestan más que el salario entero tuyo del año y disculpe que se lo dije así a esa persona pero bueno al punto es que es el siguiente es bueno que tú siempre hagas todas las preguntas que quieras te asegures que de verdad es real que no sea un vendedor o lo que sea que te muestres cosas reales por sus frutos los conocerés y si una persona no está dispuesta a responderte a las preguntas y mostrarte resultados y pruebas reales probablemente esa persona tenga algo raro en mi caso soy un libro abierto le conté mi historia cómo lo perdí todo cómo he hecho el dinero cómo hacerlo qué nicho me enfoco qué exactamente hacer qué son las ventas digitales la matemática sencilla de cómo hacerlo cómo hacer 100 mil dólares cómo hacer un millón de dólares qué yo haría si estuviera empezando de cero etcétera todo eso lo cubrimos aquí hoy en día bien Josué si hace el curso contigo nos convertimos en vendedor digital tú nos apalancas esas marcas porque necesitan vendedores digitales o el camino tenemos que abrirlo nosotros mismos muy buena pregunta Yaritza entonces miren mañana o en estos próximos días voy a hacer un video pero también haciendo una llamada porque todo eso lo explicamos todo eso lo explicamos pero voy a responder a la pregunta que hoy en día uno son tres etapas uno entrenamiento y capacitación en el sistema dos acompañamiento en vivo y práctico y tres te enseñamos cómo encontrar tu propio vehículo porque de nuevo si yo me muero mañana yo no quiero que ustedes queden solamente atados a mí la idea es que aprendan a pescar por sí mismos ¿verdad que sí? ahora habiendo dicho eso te enseñamos exactamente cómo te puedes apalancar cómo puedes empezar a vender cómo conseguir clientes toda esa parte pero a los estudiantes que son sobresalientes dentro de la academia que son estudiantes buenos disciplinados dominan el tema de las ventas y todo eso lo que hacemos es tenemos un grupo y vemos ok estas son las personas que están como vendedores certificados y listos para vender y entra una oportunidad de un cliente como Alejandro Cardona o Fernando González o Alejandro Pérez o nosotros mismos o la cartera de clientes que tengo necesitamos vendedores digitales entramos aquí y conectamos ambas cosas entonces sí lo hacemos pero lo hacemos solamente con los estudiantes que están listos son sobresalientes y cuando las oportunidades aparecen así pero sí lo hacemos pueden ser productos pueden ser productos físicos por ejemplo equipos médicos gracias por tu clase Josué te sigo desde la entrevista de Mario Peleares super Hugo sí pueden ser pueden ser productos físicos también como equipos médicos 100% en ese nicho yo no tengo mucha experiencia porque a mí personalmente me gusta que las ventas yo pueda vender todos los días no sé cómo son los equipos médicos porque nunca he vendido un equipo médico pero si es un producto físico que vale más de 2000 dólares se puede hacer sin ningún problema pero mi recomendación sería enfócate en algo que tú puedas vender todos los días siempre es decir si tú tienes prospectos a los cuales venderle productos médicos siempre o equipos médicos supongo que son equipos médicos como un láser o rayos X o una máquina de no sé qué supongo que es así pero mi recomendación es enfócate en algo que tú puedas vender todo el tiempo todos los días de manera recurrente y ahí pum 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 porque así es que tú haces mucho dinero ¿qué opinas sobre un emprendimiento de comprarme una máquina de corte y grabado de láser? Matías recomendación hay mejores maneras de hacer dinero yo puse un ejemplo al principio del día de hoy en el cual desglosaba diferentes ideas de negocio diferentes ejemplos y el retorno de inversión en cada una una máquina de láser te va a costar no sé no sé cuánto cuesta 5 mil dólares 10 mil dólares chévere ¿cuánto te va a traer el retorno de inversión? piensa en eso ahora mi opinión es que tú comprar una máquina de láser tú después de eso tienes que conseguir clientes tienes que aprender a vender como quiera ventas tienes que aprender a mercadear servicio de cliente tienes que hacer varias cosas porque es un negocio completo versus y ponte tú al final de cuentas tú vas a hacer 10 mil dólares mensuales muy bien ahora ¿por qué no mejor yo enfocarme en una sola cosa que son ventas voy a tener que hacerla como quiera pero enfocarme en esa sola cosa y hacer la misma cantidad de dinero o más y luego en un futuro si yo quiero invertir en la máquina de láser que otra persona lo corra ya tengo dinero para hacerlo lo hago ¿verdad? entonces tienes dos fuentes sin cuidadas una pasiva ingresos pasivos y otra activa que yo estoy haciendo ventas y generando ingreso y capital y tengo capital para reinventirlo esa sería mi recomendación ¿los negocios multimedia dejan dinero? sí no he estado en uno pero sí quiero hacer el curso ahí espérate ¿sueles hacer lives como esto seguido? no Oscar no lo suelo hacer por eso lo hice hoy y cuando lo hago lo anuncio en Instagram en un grupo que tengo ahí así que síganme en Instagram que sigan las notificaciones porque lo anunciamos ahí pero no siempre lo hago pregúntame a ustedes si estás viendo aquí en vivo o en la repetición yo debería hacer esto por lo menos no sé una vez cada semana una vez cada dos semanas ¿cómo ustedes quisieran que hiciera estos en vivo y estas clases y estos cursos en vivo? aquí ¿cómo quisieran? una vez a la semana una vez cada dos semanas ¿cómo quisieran? coméntame aquí debajo ya sé que estás en vivo o en la repetición cualquiera de las dos coméntame aquí debajo ¿cómo tú quisieras que yo hiciera esto? aquí ¿se puede vender en la hora de la madrugada o en cualquier hora? Oscarina buena pregunta obviamente para tú vender necesitas a alguien a quien venderle depende del producto o servicio que estás vendiendo entonces no te diría pero independientemente de cualquier parte del mundo por ejemplo si tú estás vendiendo en la madrugada de España en Estados Unidos es de día si estás vendiendo en la madrugada de Estados Unidos en España es de día entonces tú puedes vender en diferentes mercados independientemente de donde tú te encuentres en el mundo yo quiero iniciar pero mi economía no es tan buena ¿cómo me puedes ayudar? leyen CONAM supongo que dices que no tienes dinero tú pero no sé miren o que tu economía no es buena es decir que no puedes venderle tú a prospectos no entendí miren una cosa uno si tú te sientes bueno vivo en Venezuela por ejemplo o en Argentina o en Cuba y aquí el negocio está malísimo esa es la ventaja de esto que tú no estás vendiendo a las personas en tu país o donde sea que te encuentres tú estás vendiendo de manera internacional a través del internet lo que te permite a ti venderle a todo el mundo independientemente de donde estés localizado tenemos a José Israel que se lo mostré él vivía o vive no sé en Venezuela el internet se le iba tenía solamente el celular y vendía así y hizo en el primer mes como 4 mil 5 mil dólares personalmente en comisiones viviendo allá la economía donde él estaba mala pero hizo un montón de dinero ¿verdad? entonces no importa donde estén localizados no importa la economía local donde estén es posible entonces eso por un lado por otro si no tienes dinero etcétera etcétera es usualmente todo el mundo que dice bueno no tengo dinero etcétera muchas veces el dinero que tenemos lo malgastamos en cosas embobadas y ni siquiera no damos cuenta eso es uno y dos si hoy en día a ti te dijeran bueno tu mamá se va a morir de cáncer en 60 días en 30 días si tú no consigues esta cantidad de dinero ¿qué tú harías? tú buscas el dinero debajo de la tierra de donde sea y lo haces ¿por qué? porque tú valoras a tu mamá ¿verdad? entonces ¿cómo es posible que tú haces eso por otra persona pero no haces eso mismo por tu propia vida y por tus propios sueños y por tus propias metas? no te la tomas igual en serio entonces sería mi recomendación no te enfoques en el que no tienes o en esto y lo otro enfócate en ¿cómo puedo lograrlo? porque si te enfocas en no, 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 no subconscientemente te estás diciendo a ti que no es posible sin embargo cuando te dices ok es muy caro no tengo el dinero para esto es ahora pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿qué yo tengo que hacer? ¿qué plan yo tengo que seguir para poder alcanzar mi meta? eso sería lo que yo haría enfócate en el cómo y no en el no o en la parte negativa ¿se requiere dominar el inglés para hacer este tipo de ventas en especial para el público americano? no para nada la ventaja de esto es lo siguiente que tú puedes hacer esto 100% en español mi papá habla inglés pero machucao como dicen pero él no no habla inglés fluido y no vende en inglés tampoco así que 100% en español si tú estás escuchando a mí en español y me entiendes puedes hacerlo en español si hablas inglés puedes hacerlo en inglés si hablas portugués puedes hacerlo en portugués independientemente de cualquier idioma puedes hacerlo porque hay nichos mercados influencers en cada uno de esos eso es lo que tienes que buscar si hay influencers que están vendiendo productos y servicios en esos idiomas y si es que sí se puede si es que no obviamente no si tú me dices bueno se puede hacer hablando taíno los taínos de República Dominicana bueno yo te digo no sé ahí no te sé decir porque no conozco ningún influencer que sea taíno de República Dominicana no sé hablar taíno entonces no sé pero te puedo decir que los otros idiomas sí español portugués inglés francés italiano alemán chino japonés se puede entonces cualquiera de esos idiomas si tú no sabes hablar estás bien hindú también la pregunta es cómo llegar a estos influencers y no morir el intento eso sería parte de tu mentoría correcto nosotros le mostramos a cada persona cómo empezar a identificar al influencer correcto del incorrecto cómo llegarle y cómo hacer todo eso porque también está el caso si tú intentas mandarle mensajes a influencers de un millón de seguidores te van a ignorar nunca te van a ver entonces cómo tú encuentras el balance de qué influencer es bueno qué no cómo qué curso qué no qué sistema ahí está todo entonces de nuevo identificar cuando el vehículo es el correcto del incorrecto ahí está el secreto para todo entonces esa es la parte aquí más importante Efraín pregunta ¿me puedes dar algún consejo para vender digitalmente servicios financieros de un banco especialmente cuando los productos financieros son para un sector de ingresos altos ok recomendación Efraín es uno cómo tú estás atrayendo a tus clientes ejemplo si tú vendes cualquier cosa además te voy a poner otro ejemplo si yo a todas las mujeres que están viendo aquí hoy en día ya sea que estén viendo en la repetición o en vivo ¿verdad? tú eres un un tipo elegante exitoso que se viste bien tiene un Rolex maneja un carro lindo y cuando va y te habla te dice por favor dame un besito por favor sal conmigo please 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 por favor te lo suplico mira yo soy un hombre bueno por favor por favor sal conmigo please por favor por favor dame un besito ¿qué mujer y quiero que me digan aquí ahora mismo ¿qué mujer le daría el besito saliría con él? probablemente el nivel de atracción que tú tenías inicialmente porque se vea bien se bajó a cero o a negativo porque te muestras necesitado el posicionamiento tuyo se fue totalmente chao entonces en las ventas es exactamente lo mismo tú tienes que atraer en vez de perseguir y mendigar por la venta entonces eso es número uno si tú tienes un sistema es parte del sistema de McDonald's que atraiga a los prospectos donde a ti que ya los precalifique porque la venta es muchísimo más sencilla tú no estás cayéndole atrás a nadie ni bendigando por la venta ni suplicándole a nadie eso es lo mismo aquí tú dices atraer en vez de perseguir entonces eso es número uno y dos una vez eso pasa tú tienes guiones y sistemas ya creados para vender ese producto o servicio entonces ya es la venta se hace sola literalmente se hace sola cuando el sistema está creado la venta sucede sola entonces ese sería mi consejo de Prime no sé qué producto es pero crea primero un sistema que atraiga precalifique y que pueda vender sola me gustaría saber cuánto cuesta bueno Diego miren la academia ahora mismo la hemos vendido en 8 mil dólares ahora mismo algunas personas que son candidatas buenas calificados etcétera lo hacemos en 3 mil a veces un poquito menos pero vamos a hacer algo una oferta para todo el mundo aquí que está viendo que se ha quedado dos horas casi ok hoy en día a todo el mundo que le dé clic más abajo y que nosotros consideramos que sean buenos candidatos para la academia a todo el mundo que lo haga ahora mismo vamos a darle 50% de descuento a la segunda persona que quiera hacerlo ejemplo si yo tengo pareja verdad esposo o esposa o socios de negocio o el primo o el amigo o lo que sea y ambos quieran entrar a la academia y quieran capacitarse le vamos a dar a la segunda persona el 50% de descuento de la academia ok solamente ahora ahora tienen que agendar ahora tienen que entrar ahora lo habíamos hecho creo que una vez anteriormente en otro en vivo lo estoy haciendo aquí ahora para todo el mundo que está viendo aquí en vivo porque se quedaron dos horas ok así que denle clic abajo agenden su cita su consultoría gratuita y digan miren yo quiero entrar a la academia quiero entrar con mi primo con mi amigo con mi socio con mi esposa con mi esposo etc y le vamos a dar un 50% de descuento a la segunda persona que entre con ustedes ok bien a ver a ver comprar barato o vender caro no sé qué es eso Francisco aquí la ventaja que tú tienes que hacer es que tú no tienes que comprar nada y vendes caro entonces te ganas todo te sigo por la entrevista de Gaby gracias venezolano desde Chile super ¿cuánto tiempo dura el curso? 16 semanas la idea es saber ventas o marketing primero ventas y después marketing te felicito excelente presentación estoy muy interesado me impactó tu testimonio de tu papá de cómo ha generado dinero quiero entrevistarlo a él en el podcast aquí en el canal todavía no me ha dejado mi papá es un poquito tímido y le da mucha pena en verdad a él que la entrevista que no sé qué y esto y lo otro pero quiero hacerlo para que todos ustedes aquí vean que de verdad es real pero lo voy a entrevistar se lo prometo se lo prometo este año va y tal vez lo entrevista cuando llegue el millón de dólares en ventas que probablemente llegue en los próximos yo diría 30 a 60 días entonces antes del día de los padres vamos a acelerar antes del día de los padres esa tarea es muy buena antes del día de los padres voy a hacer la entrevista y lanzo la entrevista con mi papá yo preguntándole hablando con él de cómo ha hecho un millón de dólares en ventas en 5 o 6 meses existen herramientas de pago para buscar productos cuáles recomiendas la verdad muñeco Rodríguez diseñador no sé la manera que nosotros hacemos de nuevo es atrayendo no cayendo atrás a nadie entonces no te sé decir bien una vez por semana ok vamos a hacer una vez por semana bien eso supongo que es el en vivo déjame ir a las preguntas más abajo ok a ver claro yo pago si voy a otra persona ella paga 4 mil dólares no Luisa Elena correcto pero ni siquiera son 8 mil dólares es decir a la academia le hemos vendido precios regulares a veces damos descuentos de 3 mil dólares es decir solamente pagarías 3 mil y ya y la segunda persona pagaría la mitad de eso pero si consideramos que es un buen candidato así que no todo el mundo de nuevo yo no le vendo a nadie literalmente mire algo curioso y creo que pasó con una persona que ahora mismo creo que se llama Juan no sé si está aquí él es dominicano lo conocí en en el evento de Ciudad de México que yo fui en febrero en Titanes se llamaba y él me decía mira Josué yo quiero comprar el programa de 40 mil dólares que es el más alto que tenemos para empresarios y empresas grandes 40 mil quiero 40 mil 50 mil dólares quiero entrar quiero entrar quiero entrar yo espérate espérate que tú necesitas de nuevo yo vi exactamente donde él estaba que necesitaba y eso y le dije mira no creo que esto se sirva de verdad esto no te sirve es decir yo negué 40 mil dólares esto no te sirve de verdad que no no creo que te vaya a servir y vas a perder el dinero y prefiero no hacerlo prefiero que hagas esto otro porque esto si te va a servir y él hoy en día ve que era así hoy en día públicamente lo dijo creo que el martes pasado en frente como 150 personas en zoom gracias porque yo no me guío por el dinero de verdad el dinero simplemente es una consecuencia y es energía y es simplemente como intercambiar mentas cuántas mentas tú quisieras cambiar por esta iPad verdad así lo veo yo entonces a mí no me muere mi dinero entonces hoy en día si te vas haciendo una llamada consultoría y determinamos que no es no es un buen candidato te lo vamos a decir mira no tienes el tiempo no eres un buen candidato por esto y esto y esto y esto y preferimos que no entres en la academia ni siquiera te dejamos entrar otras personas cuando venden cursos y consultorías y esto y lo otro ponen un link que todo el mundo compre y se acabó en el caso mío yo prefiero no hacerlo así porque no no quiero el dolor de cabeza prefiero asegurarnos de que cada persona es la correcta que de verdad podemos ayudar y servir a la persona para entonces poder ofrecerle algo que de verdad necesita y que de verdad le vaya a servir entonces prefiero hacerlo así Stephanie Polanco ¿el curso de Alejandro Cardona solo dura dos días o hay algo más después del seminario? sí hay algo más Stephanie hay clases en vivo todos los días con él así que hay más cosas que tú puedes que él te puede ayudar más personalmente ¿para acceder a la academia es un valor establecido o hay diferentes programas? Luisa nosotros tenemos diferentes programas una parte es digamos el entrenamiento la certificación como vendedor digital y otra cosa es la parte empresarial dentro de la compañía entonces son dos cosas diferentes que nosotros ofrecemos pero ahora mismo estamos hablando de la academia pero si tú quieres por ejemplo hablar de la otra parte de la parte empresarial que la última plaza la vendimos el mes pasado a 40 mil dólares la siguiente plaza la vamos a hacer el mes que viene en mayo y van a ser como 50 mil y solamente aceptamos de uno a dos clientes por mes no más de ahí entonces así es pero eso es lo que tenemos una parte empresarial y otra parte de certificación academia vendedores y obviamente yo hago más dinero en la parte empresarial porque es mucho más high tech como se dice como dice un dicho si dices que no puedes estar en lo cierto o lo mismo o lo contrario no entendí eso Francisco pero bueno si se paga todo por completo o por cuotas el curso tenemos planes de pago pero es uno o dos pagos no más de ahí que sigue después de terminar el entrenamiento en la academia buena pregunta a vender vender mi intención miren mi intención aquí no es llenarlos de información y que vean esto como Netflix pero para nada así a mí no me interesa que pasen aquí dos horas en la academia se certificen se entrenan y vean esto como Netflix o un documental que ah bueno que chévere mira que wow no a mí no me interesa eso me interesa que ustedes se entrenen y salgan a vender a vender y hacer dinero porque al final de cuentas cuando ustedes se convierten en vendedores digitales si trabajan con nosotros o lo que sea eso es el propósito principal de esto y ahí está la diferencia con respecto a la educación tradicional ahí me dicen no porque la universidad es para conocimiento general no porque yo estudio administración de empresas por conocimiento general y filosofía y de Platón y Aristóteles por conocimiento general y yo pero de qué te sirve eso cuando eso mismo tú lo podías aprender en YouTube gratis y te daba la gana para qué tú pagaste todo ese dinero para que te enseñaran de Platón y Aristóteles cuando eso tú nunca lo vas a usar te llenan el cerebro de paja para no decir otra palabra y no sirve para nada no te ayudan a pensar en nada entonces esa es mi opinión ¿verdad? con respecto a esa parte entonces ¿qué sigue después de la academia? vender a vender para adelante vender y a darle duro entonces tenemos otros programas y eso pero son para empresas y todo eso pero ¿qué sigue? vender más nada a vender a implementar lo aprendido a mí no me interesa el mantener vendiendo vendiendo no es te capacitas te certificas como vendedor digital a vender y a implementar lo aprendido eso es lo que va bien hola Darwin desde Nicaragua ¿cómo estás? apúntame en la entrevista a tu papá Hernando Hernández pero Hernando tú eres el de Santo Domingo yo crecí en que nos fuimos a Canadá hace mucho no sé si eres tú estaría muy chistosa que estuvieras aquí ¿qué opinas del marketing de afiliados de High Ticket? Matías muy buena pregunta es un buen modelo de negocios pero en mi opinión hacer marketing aprender marketing es más complicado que aprender ventas por una simple sencilla razón el riesgo que tú tomas para aprender marketing es mucho más alto ejemplo si yo aprendo marketing de afiliados y eso yo necesito dinero para publicidad probablemente y todo eso eso requiere riesgo en cambio en ventas es más seguro en el sentido de que yo dejo que otra persona invierte en publicidad y yo cierro la venta ¿verdad? entonces el riesgo disminuye por ese lado y por eso yo prefiero empezar en ventas y luego desarrollarme en marketing y luego cuando tienes ambas cosas ahí explotas esperaremos esta entrevista yo fabrico ropa para gestantes me sirve la academia carne rosa garcía no sé no sé no sé que son gestantes pero mira Carmen agenda una llamada consultoría completamente gratis ahí vamos a evaluar si te va a servir o no te va a servir si te va a servir ya luego que hablemos personalmente uno a uno podemos determinar eso pero ahora mismo se me hace un poquito complicado saber si te sirve o no te mentiría me metí pero no puedo pasar al paso dos el primer día no se reprodujo Oscarina graba el link debería dejarte es más espérense denme un segundito aquí voy a ponerle un link aquí más abajo para que ustedes puedan agendar una llamada de frente directo ok denme dos segundos para para hacer esto denme dos segunditos le voy a hacer la vida un poquito más sencilla ok este link no lo compartan bueno mentira compartan no importa ahí le puse el link más abajo este es directo de frente a aplicar y agendar la llamada se lo puse en el chat ahora mismo si está viendo la repetición lo voy a poner también en la descripción en los comentarios más abajo para aplicar de frente ok entonces ahí está un segundo ahí ahí está bien ahí está el link se lo puse en los comentarios este le manda directamente a llenar el formulario y agendar su cita de consultoría completamente gratis entonces ahí pueden hacerlo así no tienen que ver el video de inicial bien eso ojalá responda tu pregunta Oscarina bien aceptan en su academia amas de casa claro que sí bien oh my god claro que sí de una de una nosotros tenemos personas que han sido amas de casa que limpian casas que atienden niños que son niñeros etcétera claro que sí de una vez eso esas son las personas que más me gusta porque por ejemplo llegan a Estados Unidos muchas personas y el trabajo que hacen es ese y ese sería eso entonces denme un segundito aquí entonces ¿te puedo llamar ahora? sorry me llamaron ocupadito bien ok Stephanie cuando entran a la academia ¿en qué tiempo puedo generar ingresos y se puede vender en el área donde tenga que estar disponible? sí Stephanie buena pregunta número uno va a ser terminado muy grandemente número uno por encima de cualquier otra cosa de la disponibilidad no disponibilidad de tu habilidad ejemplo si tú tomas por ejemplo no sé las 16 semanas para certificarte entrenarte aprender etcétera etcétera te va a tomar 16 semanas porque hay tareas y cosas que tú tienes que hacer no es de nuevo esto no es para personas que quieren rascarse la barriga y que les caiga el dinero de la mata no eso no es para personas si eres tú chao es para personas que quieran disciplina dedicación entrenarse aprender una habilidad nueva que le haga mucho dinero si eres tú eso es para ti ahora va a ser determinado de qué tanto empeño tú le pongas y qué tan buena tú te vuelvas ¿verdad? porque yo no te puedo decir estás certificado si no estás certificado si tú no te dominas el tema y el sistema de la venta no puedo hacerlo no puedo decirte que sí entonces ahí está la diferencia ¿ok? entonces esa es la parte más importante aquí ¿cuánto dura el entrenamiento si uno entra a tu academia? 15 días no 16 semanas Oliver 16 semanas no 15 días ¿cuánto cuesta? el precio regular son 8 mil dólares nosotros a veces brindamos descuento cuando consideramos que la persona es una buena candidata y le brindamos un descuento por debajo de los 3 mil dólares es decir el único pago que hacen es por debajo de los 3 mil pero por ejemplo Dave para que tengas una idea el que era bartender él pagó creo que 18 mil dólares en el caso de él él es de Perú y hoy en día hace 800 mil dólares mensuales pagó 18 aprendió a vender y hoy hace 800 mil dólares mensuales una buena inversión ya tengo un bebé de 10 meses y quiero trabajar en casa para estar con mi bebé estoy sin trabajo ahora y no sé qué hacer estoy necesitando urgente dinero porque estoy en una situación muy difícil Andrea muy bien mira conozco muchas personas en situaciones difíciles y todo eso y mi recomendación es muévete en la dirección correcta en otras palabras si tú te quedas en el lugar donde estás y no haces nada nada cambia y mientras más pasa el tiempo peor se pone la cosa ¿verdad? entonces mi recomendación es ya sea que conmigo lo que sea no importa no tienes que entrar a la academia si no quieres yo no estoy vendiendo aquí pero muévete en la dirección que tú consideres que es la más correcta o que te vaya a ayudar que las posibilidades de ayudarte sean las mayores posibles esa sería mi recomendación si tú estás en casa estás con tu bebé quieres pasar tiempo con tu familia no quieres salir a trabajar no hay ningún problema tú puedes hacer esto de tu casa de tu casa tranquila en tu computadora tu celular tranquila es posible yo fabrico ropa para mujeres embarazadas y vendo solo en Perú con la academia puedo vender a todos los países Carmen Carmen sí de nuevo te repito no sé ok productos para mujeres embarazadas hay que ver qué precio qué sistema de venta utilizas cómo lo haces y todo eso pero sí 100% la academia te puede servir para ayudarte a promover y vender más de tus productos y servicios de manera coherente y sencilla bien señores hemos durado aquí dos horas wow se ha pasado el tiempo ¿a quién aquí le gustó la clase y el curso del día de hoy? ¿a quién le gustó? coméntame aquí debajo yo denle like aquí debajo y si les gustó si aprendieron algo si les encantó lo aprecio muchísimo etiquétenme en sus historias en Instagram ok y lo único que le pido aquí hoy en día es que ahora mismo hagan eso ahora si estás interesado en aprender más sobre la academia si estás interesado en certificarte como vendedor digital o si tú por ejemplo eres un emprendedor digital o una empresa quieres aumentar tus ventas quieres aprender cómo implementar un sistema de ventas ya comprobado y todo eso simplemente den click al link más abajo llenen el formulario es una llamada completamente gratis dura alrededor de 15 minutos ok no más de ahí no vamos a vender absolutamente nada simplemente para conocerte un poquito mejor y ver si podemos ayudar y servirte si consideramos que sí pasamos a una siguiente pasis con un oficial de admisiones que te va a explicar cómo funciona la academia y te va a ayudar a inscribirte si es que no no hay ningún problema ok decreto que formaré parte de sus dos cruces de venta muchísimas gracias por ser como eres y ayudar a la gente gracias Oscar un placer de verdad que sí así que señores ha sido un placer estar con todos ustedes aquí hoy en día a trabajar espero que le haya servido un montón el curso y el entrenamiento de hoy si fue así compártelo con una persona con un amigo etiquétame en Instagram estoy simplemente dando las gracias mandame un mensaje si fue así déjame saber que aprendiste aquí debajo y si llegaste hasta este punto en la repetición comenta más abajo la palabra o en vivo si llegaste a este punto y te gustó en vivo o en la repetición coméntame Hakuna Matata Hakuna Matata si no vieron la película de Lion King significa como a wonderful world it means no worries significa no preocupaciones por el resto de tus días verdad así que Hakuna Matata aquí debajo coméntame aquí debajo si llegaste hasta aquí este punto ya sé que estás viendo en vivo o en la repetición y si te gustó el entrenamiento y video y curso del día de hoy así que de nuevo coméntame aquí debajo Hakuna Matata y espero que les haya gustado denle un clic más abajo al link si quieren aplicar a la Academia de Ventas Digitales por los próximos días vamos a estar aceptando el 50% de descuento que les comenté para la segunda persona así que si tienes un primo un amigo etcétera entren los dos juntos porque ambos se van a motivar ambos van a empujar hacia adelante juntos y obviamente tienen el descuento ahí así que ahora mismo háganlo ahí aprovechen el 50% de descuento porque esto no lo hago siempre bien entonces Hakuna Matata ahí están todos muchísimas gracias señores espero que pasen un buen resto de su noche muchas gracias por estar aquí este jueves por la noche y nos vemos en la siguiente y quien sabe la siguiente semana tal vez hagamos otro ok chao chao nos vemos Hakuna Matata Hakuna Matata super chao chao señores y a vender prendan ventas y a vender a vender a vender a vender porque hoy en día creo que no sé tenemos la herramienta más poderosa que existe en toda la humanidad humanidad que es el internet y si no utilizamos el internet para hacer dinero nuestros abuelos que trabajaron super duro en el campo se avergonzarían y esa es la realidad así que nuestra vida es muy sencilla hoy muy fácil en comparación como lo era antes aprovechémosla chao chao chau 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 chau